El rey del de la paz El primerito y Vamos para allá Bueno, estábamos esperando Un rato a ver si aparecía Edmundo Pero parece que no Que definitivamente No iba a aparecer Como están por ahí Rey Chan, saludos Mechelito dando chucho Caballón de caballones Si Jaime de Morón que dice el mundo debate o no debate Bueno, por lo que veo Si no fue al programa de Juan Juan No le veo mucha perspectiva que acepte un debate por acá Que no sé por qué, porque de hecho tiene más experiencia Orlando Pérez, buenas noches No, Michelito, si yo iba a empezar la directa a las 8 Y no la empecé Para hacerla Después de que Juan Juan entrevistara A Edmundo Pero ya Le causó tremenda decepción a Juan Juan No fue al programa Y entonces nada Vamos a hacerla nuestra Porque Seguimos esperando el mundo Y el mundo no llega Muchas gracias a todos Vamos a hacer unos saluditos Y empezamos en un minutillo Hoy Hoy vamos a tratar varios temas importantes Porque Se nos han ido Acumulando Varias cosas No había Tenido el chance De hacer más Más directa Desde la última que hice Donde presentamos la Plataforma de votación Que voy a hablar hoy de eso también Roxana Arias Está por ahí Pérez Yusef Buenas noches, hermano Miguel Reyes Aymara Martínez Tenemos un buen piquete En 100 comenzamos El mundo es Machorro Levantó la moña Y se huyó Ya tú sabes Lierly Domínguez Luis Ángel Buenas noches Los camioneros de Keikora Wow Tremendas ganas Que tengo De estar por allá Yo Estoy al empezar Otro recorrido Porque muchas De las personas Que no pudieron estar En Tampa En Keikora En West Palm Beach En Kentucky Después se han enterado De que estuvimos allá Y me han escrito Innumerables personas Que no se enteraron En el momento Que fuimos Y que nos están pidiendo Que Que volvamos por allá Pero bueno Ustedes saben Como es La cuestión del trabajo Es un poco difícil Bueno Vamos a Vamos a empezar Abdiel Acosta Saludos Quiero empezar La directa de hoy Aclarando Algo que me pareció Que dijo Juan Juan Hace unos minutos En su programa Un comentario que hizo Que a mi juicio Y quiero aclarar Que me llevo Muy bien Con Juan Juan Y No es Ninguna crítica Ni mucho menos Pero si es importante A veces precisar Algunas cosas Que son inexactas El decía O criticaba A las personas Que están optando Por Apoyar el no El no A este anteproyecto De constitución Y el decía Bueno Imagínense La no comunicación Como que no es eficiente Si usted decide No participar Entonces después No puede opinar Nada sobre el resultado Yo creo que Mi amigo Entrañable Juan Juan No ha interpretado bien Lo que significa El no Primero Se supone Que el proyecto Se va a llevar A un referendo nacional Donde las personas Van A decir Si o no A un proyecto Al anteproyecto Que está proponiendo Del partido Comunista De manera que Votar no O hacer una gran campaña De sensibilización Que promueva Que las personas Voten no Y explicar el por qué No es Dejar de participar En el proceso No es No comunicar nada No es Cruzarse de brazos O dar la espalda Al proceso Es adoptar Una de las tres Posiciones posibles En cualquier Referendo En cualquier Proceso de votación ¿Cuáles son las tres Posiciones posibles? A favor Abstenerse O en contra Nosotros consideramos Lo hemos venido Explicando En muchas ocasiones En muchos directos En muchos artículos Por los medios Que tenemos Nosotros consideramos Que este Anteproyecto de constitución O más bien Que esta constitución No representa A todos los cubanos No se ha tenido En cuenta No se ha cumplido Con lo que cualquier Constituyente Debe cumplir Fue un parto Del partido comunista De 33 personas Lideradas por Raúl Castro Que ahora se pretende Ratificar No hay transparencia En el proceso No estamos viendo Una observación Internacional Ni de los organismos Que están acreditados Para eso De una manera Consistente No hay una prensa Libre Que pueda investigar Que pueda Revisar A fondo Entrevistar Pedir números Pedir explicaciones Al respecto Solamente está La palabra Que el partido Diga finalmente No se escuchan Los proyectos alternativos No hay un debate Sobre eso En los medios Lo único Que se pone En los medios Dentro de Cuba Son las intervenciones En las reuniones Preparadas Por el propio partido Donde En contra De toda lógica Se está pidiendo Que Díaz Canel Siga Ahí hasta que Se haga viejecito Y todas esas cosas Entonces cuando usted Suma todo eso Cuando usted suma Todo eso Obviamente La cuenta que da Es que el proceso No funciona El proceso No sirve El proceso No es respetuoso De la pluralidad De los cubanos Y para colmo Cuando usted lee El documento Te das cuenta De que Ninguna de las cosas Que ha propiciado Que cualquier sociedad Salga adelante Todo lo referente A la propiedad Lo referente A los derechos Económicos Políticos De los cubanos A la libertad De asociación De importar Exportar De invertir Nada de eso Está contemplado Entonces Lo que a Juan Juan Le parece Que es un Un no subir al ring A nosotros nos parece Que hay que subir al ring Y que hay que derrotar Ese intento De establecer Una constitución Que no le sirve A los cubanos Y como Como se Como se le dice No A ese proyecto Sin decirle no No podemos hablarlo Podemos debatirlo Como se le dice no Sin decirle no Es lo que estamos Promoviendo nosotros Que le digan no El exilio Que le digan no Toda la diáspora Toda la inmigración Que le digan no Nuestra familia Nuestro primo Nuestro barrio Si usted tiene otra idea Porque está bien Las planillas Que hay que llenarle A mandarle al minrex Bueno Quien Donde está la transparencia De ese proceso Si todas esas planillas Dicen que No se acepta La constitución Si todas esas planillas Proponen un proyecto Distinto Quien tiene acceso A esas planillas Observadores internacionales Mediadores La oposición Otras voces No La iglesia No Entonces Decir no A nuestro juicio Es casi lo único Que queda En manos de los cubanos Para Frenar Un proyecto Que básicamente Establece Que la situación Que estamos viviendo En este momento Los cubanos Nuestra familia Todos Una situación De extrema precariedad En términos De alimentos En términos De ropa De zapatos De toallas De sábana De calzoncillos De cepillos De peine De jabón De desodorante De cerveza De refresco De asfalto De cemento De todo En medio De toda De toda Esa precariedad Realmente Conformarse Con mandar Una opinión Y no Plantarle De frente Un freno A ese proyecto A mi me parece Que es La peor De las posiciones Entonces Quería solo Aclarar Ese puntito El no No es A no participar El no es A participar Y decir No Que es Una de las Tres variantes Que se puede hacer Si No Me abstengo Votar Si Creo Que A nadie Que mire Para los costados En Cuba Que vea Lo que pasó Ahora con la prueba De internet Y con tantas Cosas Se le puede ocurrir No participar Sería Abstenerse La posición Es participar Y decir No Según Lo vemos Nosotros Que hace Tiempo Que todos Los proyectos Alternativos No coincidían Con algo Y creo Que en esto Coincidimos Todos Bien Eso es Lo primero Voy a dar Alguna información Sobre dos temas Que Son importantes En el momento Para nosotros Y después voy a Conversar De varias cosas Saludos A Jago Loco Tejeda Kiki Rodríguez Alicha De Cairo Jesús De los Reyes Caleb Chuá En fin Bueno El primer tema Tiene que ver Con el evento De influencers Nosotros Habíamos previsto Inicialmente Hacer un evento Internacional Donde El Plato Fuerte Donde los Principales Invitados Fueran Algunos de los Influencers Que hoy están Haciendo un trabajo Desde Cuba Nos parecía Interesante Que Pudieran Conocer A sus Seguidores Pudieran Incluso Tener la experiencia De Conocer Los Estados Unidos Y Deberían Participar En ese Evento El Paparazzi Cubano Algunos Otros Youtubers Que están Haciendo Cosas Interesantes Desde Cuba Hay mucha Gente Que lo Sigue En todo El Mundo Pero Hicimos Las Gestiones Para Ponerles Una Invitación Y Resulta Que Debían Ir A un Tercer País Evidentemente Nosotros No tenemos Los recursos Ni mucho Menos Para Alojar Esperar Una Entrevista Buscar Hoteles Y Todo Eso En Terceros Países Así Que No Va a Poder Ser De Esa Manera Por Lo Difícil Que Se Hace Hacer El Trámite En Un Tercer País Lo Costoso Y Aparte Sin Ninguna Garantía Ya Ustedes Vieron Que Al Chucho Del Chucho Le Denegaron La Visa Cuando Estamos Viendo Que Hay Por Acá Cierto Que Para Tantas Cosas Entonces Bueno Chucho Del Chucho Que Creo Que En Los Últimos Tiempos Ha Sido Si No El Más Uno De Los Influencers Más Consistente Uno De Los Jóvenes Mejor Articulado Con Más Inteligencia Con Más Capacidad Emocional Para Explorar Los Grandes Problemas Que Tiene Nuestra Sociedad A Su Manera A Su Ritmo Y Le A Los Estados Unidos Son De Las Grandes Incongruencias Que Hemos Visto A Lo Largo De La Historia Otros Van Allí Se La Dan Enseguida Con Un Historial Bastante Despreciable Entonces Bueno Al No Poder Hacer El Evento Con Los Muchachos De Cuba Nosotros Estamos Proponiendo Darle Un Giro A Ese Evento Porque También El Objetivo Es Reunir A Las Personas Que Están Hablando De Temas Sociales De Temas Políticos En La Red Que Algunos De Ellos Incluso Algunos De Nosotros Porque Yo Soy Uno De Ellos Pues No Tenemos Muy Buena Comunicación En Mi Caso En Ninguno De Los Casos Es Por Mí Porque Yo Haya Promovido Algo En Contra De Nadie Pero Al Reve Si Y Yo Creo Que Que El Principal Objetivo Es Sentar En Una Mesa A La Mayor O A Todos Los Que Logremos Sentar Que Están Influyendo De Alguna Manera En La Opinión Pública En Los Temas Cubanos Y Buscar En Algún Punto Un Consenso Entre Nosotros Pues Estrecharse La Mano Verse Las Caras Yo Creo Que Eso Es Importante Y Derriba Muchas Cosas Muchos Muros Y Tal Buscar Un Punto En Común Para Tratar De Apoyar La Industria A Que Le Llamo La Industria Nueva Que Está Surgiendo A Una Plataforma Que Va A Sustituir En Algún Momento O Que Va A Superar A La Televisión Tradicional Hoy Se Está Dando Un Cambio De Concepto De Paradigma Hoy Se Está Abriendo Una Oportunidad Para Las Personas Que Tengan Algo Que Comunicar Para Las Personas Que Quieran Tener Un Proyecto Sobre La Red Y Tiene Que Ver Con Los Costos La Televisión Tradicional Se Está Haciendo Impagable Por Toda La Cantidad De Recursos Que Hace Falta Para Producir Internet Nos Provee A Todos De Una Herramienta Sencilla Al Al Alcance De Todo Cualquiera Desde Un Teléfono Puede Hacer Un Life Y Esto Ha Democratizado Muchísimo El Acceso De Todos Los Ciudadanos Del Mundo A El Debate Público En Video Ya Sea A Través De Entrevistas De Debate De Análisis Entonces Bueno Queremos Reunir A Los Cubanos Que Están Haciendo Eso De Una Manera Regular Esto No Es Un Evento Que Pretende Sumar A Los Influencers Al Movimiento Somos Más No Es Un Evento Que Pretende Establecer Ningún Tipo De Supremacía Al Respecto Es Simplemente Nosotros Desde Que Nacimos Como Un Movimiento Siempre Hemos Sido Puente Y No Muro Entonces Unir Personas Es Nuestra Especialidad Lo Hemos Demostrado En Muchos Rincones De Estados Unidos Del Mundo De Cuba Así Que Es Lo Que Seguiremos Haciendo El Día 22 22 Si No Me Equivoco Vamos A Reunirnos Un Grupo De Influencers Ahí Vamos A Decidir Si Vamos A Hacer Una Directa Entre Todos Si Vamos A Hacer Algo Como Una Pequeña Conferencia De Prensa Pero Quiero Ponerle Todo El Empeño A Una Reunión Entre Los Influencers Porque Porque Si Estamos Desde El Primer Momento Sometidos Al Abiertas Un Juicio Complicado Y Las Personas Van Intentar Probablemente Algunos Más Bien Centrarse En Ganar Un Protagonismo En No Perderlo Y No Vamos A Estar Concentrados En Unirnos Que Es Lo Que Realmente Necesitamos Entonces Lo Primero Que Vamos A Hacer Es Un Compartir Un Café Compartir Un Picadito Una Pequeña Recepción Para Conocernos Para Darnos La Mano Para Cada Uno Expresar Un Poco En Que Consiste Su Proyecto Que Proyecciones Tiene Como Ve La Situación De La Televisión Live En Este Momento Y Como Podemos Cooperar Unos Con Otros Ese Es El Espíritu Del Evento De Influencers Vamos A Estar En La Bodeguita De Hayalía El Día 22 Y Ana Me Rectificará Si Tengo Algún Detalle Tiene Mejor Memoria Que Yo A Las Tres De La Tarde Entonces Lo Pueden Buscar En Google La Bodeguita De Hayalía Y Vamos A Estar Por Allí Ya Michelito Está Diciéndome Que Por Allí Estaremos Exactamente Va Estar Michelito Va Estar Bueno Varias Personas Si Si Algunos De Los Que Nos Están Mirando Quiere Pasar Por Allí Saludar Y Todo Eso Pues Está No Es Un Evento Cerrado Aunque Queremos Que El Plato Principal Sea Entre Los Influencers Y Después Hacer Otra Cosa Mucho Más Pública Cualquiera Que Quiera Pasar Por Allí Y Saludar A Su Influencer Preferido Vamos A De La Tarde A La Hora Que Mataron A Lola La Ver El Día 22 En Efecto Sábado 22 3 De La Tarde En La Bodeguita Ya Está Dicho Anoten Por Ahí Bueno Hasta Ahí Con Este Encuentro El Otro Tema Del Que Quería Hablarles Es La Plataforma De La Plataforma Para Apoyar La Campaña Del No Lo Primero Que Quiero Enviar Un Saludo Muy Fuerte Un A A Nombre Propio A Nombre De Mi Familia En Nombre Incluso De Mi Hija Hoy Me Toca Hablar Por Ella Ya En Un Momento Hablar A Ella Por Sí Mismo Pero Hoy Yo A Todos Los Que Han Votado En La Plataforma Han Apoyado El No Con Su Nombre Con Su Apellido Con Su Identidad Les Agradezco El Valor Les Agradezco El Compromiso Con Su Nación Les Agradezco Tener Los Cojones Para Hacerlo Yo Creo Que Los Cubanos Hemos Estado Tanto Tiempo Debajo De Una Piedra Hemos Estado Tanto Tiempo Sin Ejercitar Nuestro Derecho A Decir Lo Que Pensamos A Pensar Y Hablar Sin Hipocresía Que Un Simple Acto De Respaldar Una Campaña Nos Cuesta Tanto Trabajo Y Así Hay Algunos Que Quieren Tirar Tiro Y Así Hay Algunos Que Quieren Hacer No Sé Cuántas Cosas Y Cuando Estamos Simplemente Pidiendo Que Usted Se Solidarice Ni Siquiera Que Se Para Todos Los Cubanos Que Usted Apoye La Campaña Por El No A Este Proyecto Que Ya Hemos Explicado Un Millón De Veces Por Que No Bueno Pues Tengo Hay Casi 200 Votos O Algo Así Ni Siquiera Todos Los Miembros De Somos Más Han Pasado Por Allí Sin Embargo Tengo Como 400 O 500 Mensajes De Personas Diciéndome Que Bueno Que No Podido Votar O Apoyar La Campaña Porque Imagínate Yo Tengo Una Prima En Cuba Imagínate Yo Tengo Mi Papá En Cuba Imagínate Yo Voy A Cuba El Més Que Viene Imagínate Hay Que Vivir De La Imaginación Imagínate 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 Si Mi Abuela En Cuba Va A Votar Que No Mi Papá En Cuba Va A Votar Que No Mis Primo Votar Que No Entonces Dígame Usted Que Ni Siquiera Tiene A La Seguridad Del Estado Para Frente A Su Casa Ni Vaya Que Vive Otra Realidad Que Vive En Un País Democrático Que Sabe Lo Que Significan Los Derechos Imagínate Que Le Vamos A Pedir Al Que Está Allí Yo Siempre He Dicho Que El Ejemplo Es Una De Las Mejores Cosas Que Puede Educar A Un Hijo A Una Familia A Un Pueblo Entonces A veces No Le Podemos Pedir Al Que No Conoce La Democracia Al Que No Conoce Lo Que Apoye Algo Que No Conoce Ahora A Todo El Que Vive Fuera De Cuba Yo Creo Que Si Si Es Importante Que Nos Hablemos Claro Porque Ya Usted No Tiene Una Venda En Los Ojos Usted Sabe Que Se Puede Vivir De Otra Forma Con Sus Cosas Malas Con Sus Cosas Buenas Pero Definitivamente Vivir Bajo La Bota De Un Partido De Una Familia De Un Hombre Puesto A De No Es La Manera Más Digna De Vivir Vivir Sin internet Vivir Sin Sin Derechos A La Expresión Vivir Sin Medios Vivir Sin Un Salario Que Te De Siquiera Para Comer No Es La Mejor Manera De Vivir Y Es Usted Y Yo Si Lo Sabemos Entonces Vale La Pena Recordar Ahí Se Han Dedicado Muchos Días Completos Una Cantidad De Hora Tremenda Sin Ser Remunerada Incluso Para Tener Una Plata Forma Que Recoja La Opinión Verdadera Auditable De Todos Los Cubanos Que Queremos Que Cuba Sea Distinta Aquí Está La Plata Forma Y Sobre Eso Les Quiero Hablar Había Personas Preocupadas Con El Tema De La URL Que Decía Denis Domínguez Ya Lo He Fue Fue Poner El Host Del Sitio Usó Su Propio Dominio Porque No Tenía Otro Siempre Pensando Bueno Cuando Ya saquemos La Aplicación Lo Ponemos En Otro Dominio Y Ya Está No Es Tan Sencillo Hemos Estado Trabajando En Eso Por Más De Una Semana Y Me Dicen Que Mañana Probablemente Ya Esté Listo Que Nada Va Ser Cubagota Compramos Otro Dominio La Pusimos Para Que Sea Genérica Para Que Nadie Esté Viendo Teorías De La Compiración Pero De Todas Maneras Los Mismos Datos Que Se Van A Migrar Son Los Mismos Usted Puede Votar Hoy Puede Votar Ya Y Ahí Va A Quedar Plasmado Su Comprobante Ante La Historia De Cuál Es Pueden Votar También Las Personas De Cuba Ya Lo Han Hecho Algunas Personas De Cuba Han También Apoyado El No ¿Cuál Es La Importancia Que Tiene Esto Bueno Que Cuando El Sistema De Otras Estadísticas Nosotros Pudiéramos Si Se Hace Un Proceso Masivo Contrarrestar Eso Con Una Auditoría Estadística Distinta A La Que Del Gobierno Nosotros Podemos Tener En La Manos La Opinión Libre Verdadera De Los Cubanos ¿Por Que Porque Nosotros No Estamos Amedrentando A Nadie Nosotros No Estamos Yendo A Casa De Nadie A Decirle Lo Que Tiene Que Hacer Nosotros No Damos Misiones En Venezuela Nosotros No Otorgamos Becas A La Universidad Nosotros No Expulsamos A Nadie De Su Centro De Trabajo Por Tanto Todo El Que Los Que Puedan Obtenerse Bajo Cualquier Tipo De Coacción Dentro De Cuba En Este Momento Así Que Les Pedimos A Todos Pasar Por La Dirección Ahí La Puso Johanna Y Registrarse Dar Su Voto El Proceso De Registración Que Por Si A Alguno Le Precupa Es Mucho Más Simple Incluso Que El Que Pide El Min Rex Hay Personas Que Van Emitir Su Criterio Al Min Rex Pues El Mismo Puede Pasar También Por La Plataforma Bien Eso Es Importante No Le Hemos Dado Más Propaganda Más Campaña Precisamente Porque Estoy Esperando Que Ya Me Llamo Marito Y Me Diga Oye Ya Está Lista La Nueva Dirección Para Entonces Hacer Mucho Más Campaña Mucho Más Promoción Con El URL Arreglado Ese Hasta Ahí Con El Tema De La Plataforma Yo ahora Me Dijo Que Dijera Algo Me Lo Dijo Por Teléfono Y Se Me Olvidó Yo ahora Si Puedes Poner Un Comentario Lo Que Me Dijiste Que De Verdad Que No Me Acuerdo Bien Para Explicarlo Ahora Les Quiero Comentar Algo A Título Personal Ángel Rodríguez Saludos Arturo Hernández De Hecho La Idea Inicial La Primera Idea Sobre Este Tema De Llevar Un Conteo Paralelo De Las Opiniones De Los Cubanos Reales Sobre Este Proyecto La Tuvimos Nosotros Ahí Están Las Directas Se Las Puedo Buscar Ahí Están Las Publicaciones Desde Que Se Empezó A Hablar De Someter A Consulta Popular En Cuba El Anteproyecto Nosotros Dijimos Lo Que Ibamos A Hacer Con Gran Satisfacción Hemos Visto Que Otras Plataformas Han Implementado En Parte Las Ideas Que Habíamos Expuesto No Estamos Diciendo Que Nadie Nos Haya Copiado Ni Mucho Menos Y Si Nos Copian Bien Copiado Está Lo Que Queremos Es Que 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 Crezcan Las Iniciativas Eso No Nos Preocupa Pero Hay Otras Plataformas Que Están Complementando Eso También Que Usted Envíe Copias De La Planilla Que Le Envía El Min Rex Me Parece Excelente Todo Esto Se Complementa Se Complementa Pero Sea Aquí Sea Ya Sea En Otro Lado Usted No Deje Pasar La Oportunidad Si Nosotros Al Final Del Proceso Tenemos 200 Votos Esas 200 Personas Hay Que Darle Una Medalla Porque Porque Fueron De 3 Millones De Cubanos Los 200 Que Se Atrevieron Todo El Mundo Habla Pero A la Hora De Dar El Paso Nunca Han Sido Tanto Nunca Hemos Sido Tanto Los Cubanos Ni En Esos 200 Pero 200 Frente A 3 Millones Que Toda La Inmigración Cubana Realmente Hay Que Coger Esas Estadísticas Estrujarlas Y Tirarlas Para Allí Para El Seto Vamos A Hablarnos Claro Porque Eso No Es una Muestra Estadística Yo Creo Que Tenemos Que Aspirar A Lograr Muchos Más Votos Por Eso Le Pido A Todos Que Se Conviertan En Promotores De Todas Estas Ideas Que No Son Para Beneficiar Ni Al IESER Ni A Somos Más Yo No Gano Nada Por Eso Ni Los Que Le Hicieron Tampoco Simplemente Dormir Con La Satisfacción De Poder Demostrar Públicamente Que Los Cubanos Queremos Un Sistema Distinto Ese Es Todo El Beneficio Entonces Vamos A Tratar De Que Sean Números Respetables Que Como Debiera Haber Un Millón De Votos Un Millón De Votos Y Después Hay Gente Que Dice Desde Afuera Es Muy Fácil Caramba Si Fuera Muy Fácil Desde Afuera Ya Tuviéramos Un Millón De Votos Si Hay Muchísima Gente Que Después De Estar 10 O 15 Años Afuera Decide Estar Adentro Con Lo Que Ahorró Y Hay 8 Millones De Los Que Están Adentro Que Si Pudieran Estuvieran Afuera Entonces Ya Hablar De Afuera Y De Adentro Realmente No Tiene Mucho Sentido Yo Hablaría De Los Cubanos De Los Cubanos Estén Donde Estén Donde De La Circunstancia Los Haya Llevado Por Diferentes Razones La Nación No Se De Hoy Voy Rápido Porque Quiero Conversar Un Poquito Con Usted Y Todo Eso Y Rachel Me Rachel Me ha Puesto Un Límite De Hora Hoy Porque Estoy Aquí En El Cuarto Entonces Tercer Tema El Programa Que Estoy Haciendo La Verdad Detrás Del Éxito Bueno Quiero Decirles Que Estoy Tremendamente Entusiasmado Con Un Proyecto Al Que No Le He Podido Dedicar Tampoco Tengo Trabajo Full Time Pero Cuando Salgo De Ahí Muchas Veces Bastante Cansado Entonces Vamos A Hacer Nuestro Programa Lo Estamos Haciendo Martes Y Jueves Este Proyecto Que Es Un Proyecto Personal No Es Am Om Si T freight Pero cómo vas a tumbar a los cuatro o durmiendo? Si usted está arreglando la llave que tiene un salidero, pero cómo vas a tumbar a los cuatro? Parece que uno no se dedica a tumbar a los cuatro. Yo tengo más cosas que hacer en la vida, como todos los ciudadanos del mundo. Uno tiene un activismo político, tiene una posición política, tiene una responsabilidad política, pero cuando usted está, usted no vive, no paga sus cuentas de eso, usted tiene que dedicarse a una serie de cosas. Todos los que hacen directa por ahí, imagínese usted, yo no lo voy a llamar a las tres de la tarde y por qué no está haciendo directa? Pues yo estoy en el trabajo, pues salgo a las cinco. O todos los que ven, ustedes pueden dedicarle las 24 horas, bueno, el que ya tiene, no sé, 50, 60 años, se jubiló, tiene una cuenta bancaria, tiene una estabilidad económica, bueno, pues tiene más tiempo para hacer eso. He visto comentaristas por ahí súper agresivos, pero bueno, qué tiene que ver entrevistar a cubanos exitosos con que se caiga en los cuatro? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver, pero si usted no le ve nada que ver, pues no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver que Eliezer esté en el concierto o en el show humorístico de Jardiel con que se tumbara a los cuatro? Nada. Nada, pues yo no me dedico 24 horas a tumbar a los cuatro. Cuando yo estoy jugando con la niña, estoy jugando con la niña. Cuando estoy viendo una película, estoy viendo una película, no estoy tumbando a los cuatro. Yo no conozco a nadie en el mundo que se dedique 24 horas a una sola cosa y si se dedica, está enfermo. Búsquele algún lado, eso se llama esquizofrenia paranoide o algo de eso. O a lo mejor el único momento que usted se dedica del mes a pensar en ese asunto, aunque yo le haya dedicado mucho más tiempo que usted, en ese preciso momento yo estoy haciendo otra cosa. Entonces, bueno, este programa, que tiene todo su sentido, tiene toda su lógica, que recibimos muchísimas cartas dentro de Cuba, de más de 30 países nos han escrito. Las personas han mirado de cuántos cubanos serios, de cuántos cubanos enfocados, de todo lo que ha parido los hijos de nuestra isla fuera de Cuba, los cubanos dentro de Cuba. Que tienen una idea totalmente distorsionada de las oportunidades que existen, de hacer carreras, de hacer negocios en otros lugares del mundo. Nosotros creemos que tiene un mensaje ético bien importante lo que estamos haciendo, un mensaje educativo. Yo creo que eleva el orgullo de todos los cubanos por los hijos de nuestra tierra. Estamos conectando a personas que están encontrando trabajo, le están inscribiendo a las personas que estamos entrevistando, están concretando proyectos. Todo lo que ayude a nuestra comunidad en cualquier parte del mundo, yo lo veo como positivo y de vez en cuando me dedico a eso también. Y por otro lado, el otro día me dijo alguien que estar haciendo ese programa, la verdad, detrás del éxito, le parecía que estaba desenfocándome de los verdaderos objetivos. Que no hiciera más eso. Y entonces, personas que se dedican a ser jefes de uno por internet, yo le dije, bueno, pásame tu dirección para yo pasarte todas mis cuentas. Para que tú me pagues la renta, el seguro del carro, el internet, los teléfonos, todas las demás cosas que hay que pagar, la comida, el otro. Y yo me dedico a lo que tú me digas. Ya, tú eres mi empleador. Dime, bueno, ahora dedícate a hacer directas de política, pues yo me paso el día entero. Te hago una por la mañana, una por la tarde y una por la noche. Ahora, si usted a mí ni me dio un chupa chupa cuando estaba en Cuba, ni tampoco aquí, y cuando me las he visto, como me las he visto, que me han quitado absolutamente todo y me he levantado y lo único que he visto es a Rachel delante de mí. Usted no estaba ahí, ni me ha ofrecido una mano, ni me ha, no sé qué. Entonces, ¿con qué derecho usted me dice a mí lo que yo tengo que hacer con mi tiempo? Bueno, quería aclarar ese punto porque hay personas que son un poco frescos, ¿no? En ese sentido, por suerte, son los recontra mínimos, pero a mí me gusta hablarle a los críticos. Yo creo que es una muestra de respeto. El 99.9% de las personas ha visto la luz, ha visto la buena intención, ha visto la potencialidad que tiene mostrar el verdadero rostro, según yo creo, de los emprendedores cubanos. El papel que juega la comunidad cubana en el mundo. La cantidad de hijos maravillosos que tiene nuestra tierra regado por todos lados, haciendo grandes aportes a la humanidad, a sus comunidades, a sus barrios, a los países que le han abierto las puertas. Cubanos por el mundo, ya es una plataforma que tiene ese nombre, pero eso refleja, ¿no? Estad Españoles por el mundo. A mí me gustaría hacer, de verdad, ir por todo el mundo viendo la obra de los hijos de mi país. Y ya, es un capricho, un proyecto personal que tengo y ojalá se pueda convertir en empresa, en compañía y salir adelante. Y entonces, nada, a mí lo que se me... Yo hago lo que me gusta hacer. Me gusta la política, me gusta el mundo del emprendimiento, me gusta el arte, me gusta la música. Soy un ser humano, creo yo, normal. Entonces, quería aclarar eso. Ahora, precisamente haciendo este programa y conversando con tantas personas, que por cierto, vamos a ver, los invito, dicen que nunca lo digo, suscríbanse a nuestro canal. Te pone en YouTube Eliezer Ávila. Busca algún capítulo de La Verdad Detrás del Éxito. Suscríbase a nuestro canal para que no se pierda ningún capítulo. Mañana vamos a tener un cubanazo excelente, con una historia maravillosa. El jueves tenemos también a un profesor del FIU, con una persona que participó en un proyecto muy importante, que fue un apoyo de los Estados Unidos de América, un grupo de emprendedores cubanos. Lo que pasó cuando regresaron a Cuba después de un evento, por qué tuvieron que salir. Toda la historia la tenemos. Y es una página, un capítulo más en el emprendimiento cubano. Suscríbase a nuestro canal en YouTube. Denle like a nuestra página, Eliezer Ávila. Le dan like, seguir. Tengo cientos de mensajes de personas preguntándome cómo puedo ver las directas, cómo puedo ver tu programa. Bueno, yo lo comparto todo en mi página. Así que si le dan seguir, ahí lo tienen todo. Ahora, quiero hacer un breve análisis con ustedes antes de darle la palabra a alguno que quiera intervenir. En estos días me he dado cuenta de que cualquier poder en el mundo, cualquier poder, si hay algo que tiene establecido es que habla con los demás poderes. El poder nunca inclina las rodillas, no desciende a hablar con una persona o con un grupo de personas que realmente no tienen poder. y eso es importante aprenderlo porque hay personas que expresan una opinión que a veces es más dura que la de uno, pero el poder se hace el bobo o se la respeta porque esa persona también tiene una cuota de poder. sea porque es un gran escritor, sea porque es un gran cantante, sea porque tiene 10 millones de dólares en el banco, sea porque es un gran empresario, pero lo cierto es que los poderes se entienden entre poderes. y uno a veces confunde la bulla con el poder. No es lo mismo. No es lo mismo y hay que aprenderlo a tiempo porque si no puedes pasarte la vida haciendo bulla. y eso es interesante, eso es meritorio en algunos casos para ti, para tus amigos, para las personas que te siguen, pero hay que encargarse de consolidar una obra que te dé pierna, que te dé base, que te afirme columnas sobre las cuales tú te puedes parar y entonces hablar de tú a tú sin tener que depender de tanta gente, de tantas cosas, de que vengan de no sé dónde, de más allá, a darte cualquier limosna para que tú puedas hacer este o aquel, aquella cosita, ¿no? Yo creo realmente en el poder que se logra a partir de la obra personal, ya sea una obra profesional, sea una obra artística, sea una obra de emprendimiento, de empresa, pero definitivamente hay que usar el tiempo de una manera racional para usted consolidarse en lo personal, en lo familiar y desde esa pequeña pero muy importante cuota de poder y cuando hablo del poder hablo de estabilidad, hablo de reconocimiento, hablo de cierto éxito, hablo de una red de personas que también tienen una cuota de poder, también tienen una cuota de influencia, fíjese, usted también se mide por los amigos que tiene, por los teléfonos que tiene en su base de datos, todo eso se va consolidando, se va consolidando con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, sobre todo en las primeras etapas. Ahora, si usted no logra avanzar paralelamente en esos terrenos, usted lo va a sorprender la mediana adultez, los 40, los 50 y hasta la vejez, y tendrá el gran mérito de haber hecho comentarios en Facebook y todo ese tipo de cosas, pero nunca le va a abrir las puertas en los escenarios donde se desenvuelve realmente los verdaderos poderes, los poderes que son de alguna manera los que más influyen en los cambios o en que no hayan cambios o en que se transformen determinadas cosas en cualquier país. Entonces, no pierdan de vista eso, que es muy, muy, muy importante. Es muy importante. Eso no quita que usted, en la medida en que desarrolla su plataforma, en que desarrolla su obra, evidentemente tenga una posición constructiva que usted busque todo el consenso posible, usted comparta sus ideas, usted ayude a educar cívicamente, políticamente, a todo el que pueda influir en él. Pero, repito, y lo digo incluso conociendo los casos de muchos opositores dentro y fuera de Cuba que empezaron a hacer oposición a los 17, 18 años, 20 años, hoy tienen 50, 60, y si no le mandan 20 dólares o si no tienen determinada ayudita por aquí o por allá, realmente no tienen nada. ni ellos, ni su familia. Y el valor de esa nada es el valor de su palabra, de sus proyectos, de sus ideas, de sus propuestas, de sus perretas, de lo que usted quiera. Y le estoy siendo franco de todo corazón. la oposición en Cuba hoy está fuera de manera general de los ámbitos del poder. Pero está hablando de poder, aspirando el poder, haciendo, pero ni siquiera en buena medida sabe cómo funciona el poder. Quiénes lo integran, cómo se teje, cómo está interconectado, mucho menos cómo influir en eso. Y eso es la universidad, eso es mucha, mucha nalga, mucha nalga, sentado, analizando, hay que pensar más allá, extender nuestras fronteras, nuestros horizontes, y entender realmente cómo funcionan las cosas. Y el primer paso para usted enfrentar cualquier cosa es la propia consolidación. Eso es lo que le da a usted libertad, independencia, soberanía personal, soberanía familiar, que es tan importante a la hora de usted emprender una obra transformadora de cualquier tipo. Nadie puede subirse a un ring de boxeo con fiebre, con hambre, débil visual, con beriberi, con tembleque, porque es que vas a perder cualquier pelea. Usted tiene que fortalecerse psicológicamente, profesionalmente, económicamente. Muy importante. Si la oposición en Cuba la hicieran un grupo de empresarios cubanos, que además tengan influencia en los medios, en el mercado laboral, tengan influencia en las áreas que tienen que ver con otro grupo de personas, tengan influencia en el empleo, tengan influencia en la producción, tengan influencia en el marco internacional, que sería una oposición soberana, como la que hizo Carlos Manuel de Céspedes, como la que hicieron los maceos, como la que hicieron tantos cubanos, que ninguno, ninguno era un marginal ni una persona realmente que no gozara de reconocimiento en su ciudad, en su barrio, en su pueblo. No, no. Todos los cubanos que transformaron algo en Cuba tienen una obra que respaldaba moral, ética y económicamente lo que estaban haciendo. Y hay que releer la historia, hay que buscar las claves que hay en eso. A mí cuando salí de Cuba al cabo de tres días ya me estaban diciendo como si fuera una cosa de emergencia, mañana se va a caer el sistema y tú tienes que estar ahí. No, no, no. Ya pasó un año. Te das cuenta que el tiempo pasa rapidísimo. Rapidísimo pasa el tiempo. Y hoy comprendo, hoy comprendo la gran necesidad, lo tanto que me hacía falta ver las cosas desde otra perspectiva. Precisamente porque ahora veo mucho más claro lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Y a veces tienes que hacer una digestión que algunos le llaman por ahí el periodo de hibernación. Que para mí no ha sido tanto hibernación porque he estado bajo el foco público todo el tiempo. Eso complejiza todavía más las cosas. Pero hay veces que para usted lograr cosas profundas en la vida usted necesita hacer la hibernación del oso. Que usted hace así y se retira a una cueva donde usted tiene un diálogo consigo mismo con sus asuntos personales. Usted resuelve una serie de cosas y cuando usted sale usted sale a comerse el mundo. Pero ese periodo a veces hace falta porque usted se estanca y empieza a girar en círculo y lo que pasa es que usted está encerrado entre cuatro entre cuatro mares entre cuatro columnas de agua sin acceso a mucha información sin acceso al pensamiento global que se está moviendo y usted sea de oposición o sea del paz de hidrocomunista o sea de donde sea usted se queda estancado en la historia. Y es por eso que en muchos países latinoamericanos ha habido tanto políticos que han estudiado cinco, seis, diez años en Europa, en Estados Unidos, en muchos lugares y cuando vienen a sus países y contienden políticamente con con otros políticos usted se da cuenta de la amplitud de miras usted se da cuenta de las ideas de avanzada usted se da cuenta de cuánto progreso puede aportar al país una persona que tenga un pensamiento mucho más amplio y eso lo estoy sintiendo realmente en carne propia estoy sintiendo un crecimiento personal todavía no económico pero llegará estoy absolutamente convencido de que todas las horas que estoy dedicando con tanta pasión ahora tanto a mi labor política desde el modesto aporte que puedo hacer nunca me he creído el ombligo del mundo pero también a consolidar una obra económica una obra personal también aprender muchísimo es una combinación que estoy seguro que va a arrojar una potencialidad que hasta el momento nunca la había tenido es bueno es bueno para un político para cualquier persona no depender tanto de nadie no depender tanto de de la caridad de nadie no tener que verse mezclado en ningún tipo de situaciones que terminan lacerando tu dignidad terminan rayando el espejo de tu alma terminan involucrándote en situaciones que no tienen que ver contigo con tu personalidad y con tus valores así que es el consejo que le digo a cualquiera trabaje duro para fijar sus propias metas para consolidar un sueño personal y de esa fortaleza que usted alcance de esa capacidad económica profesional y moral que usted logre usted va a poder derribar cualquier cosa porque tiene pierna para hacerlo y pierna se traduce en muchas cosas así que estoy en un momento muy creativo de mi vida totalmente conectado con Cuba hasta la médula en todos los sentidos pero es importante comprender este proceso también bueno quiero llamar a algunas personas y tener una conversación sobre lo que ha venido pasando en estos días especialmente la entrevista a Díaz Canel que yo la vi completica yo la vi completica hay que verla hay que hacer ingeniería inversa y hay que leer los códigos de lo que está pasando de hacia donde van los tiros y yo creo que esta entrevista dejó ver muchas 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 cosas que vale la pena debatir entonces bueno alguien por favor que quiera comenzar conmigo a desmembrar los conceptos las ideas que si alguno de ustedes lo vio estaba expresando el señor Díaz Canel ante Telesur vamos a analizar esta entrevista así que si alguien quiere participar que me diga llámame dice Arexy quiere formar parte de Somos Más mira todos los días recibo muchísimos mensajes yo en la medida de lo posible los respondo de personas que me dicen quiero ser parte de Somos Más y es entendible porque Somos Más a mi juicio es la plataforma más lógica más seria que yo conozco no porque la haya fundado yo no porque esté integrada también por Joana por Carlos Raúl por Osvaldo y por tanta gente seria por Susana por Sureli por tantos clubes que tenemos en muchos lados de muchachos que son de oro sino porque creo que creo que está enfocada en lo correcto y creo que vamos a triunfar todo el que quiera ser parte de Somos Más por favor comuníquese con Joana Colombier puede ser a través del botón súmate de nuestro blog somosmascuba.com le pueden escribir a su correo también que por ahí está Joana si lo puedes poner tu correo por favor el correo que tú me dijiste para que te manden la solicitud únanse al movimiento únanse a Somos Más aunque hoy parezca que es un paso pequeñito aunque hoy parezca que vamos un poco lento en Somos Más está el potencial suficiente para cambiar la historia en el momento en que en que a esa idea le llegue su tiempo y ahora voy a explicar por qué digo esto si alguien quiere participar dice que hay un cubano en Brasil que precisa falar con Bosé bueno no tengo el teléfono de Miguel Bosé me imagino que es el cantante español está Adrián Camilo por aquí dice llámame así que lo voy a llamar estamos en la misma jodera que el otro día Adrián no Adrián tienes que cerrar no me canso de repetir esto tienes que cerrar el perfil por la computadora y quedarte solo por el teléfono no tienes activada la cámara a ver alguien más por ahí Alexei Sánchez gracias por lo que estás haciendo muchísimas gracias a ti por estar en la directa oh dice Fran Becerra que necesita hablar con usted ah conmigo bueno pues arriba ¿dónde está para llamarlo? ya sé Adrián Camilo que no estás en la computadora pero me sale tu cámara desactivada lo que quiere decir que en alguna computadora por ahí hay un perfil tuyo abierto bueno eso suele ser lo normal puede ser por otras causas también Reinaldo Álvarez me pone Eliezer no sé si es que lo llaman bueno dice Alicha que hable de Edmundo Edmundo es un cubano un personaje ya muy conocido fuera de Cuba con el cual a mí me gustaría tener un debate serio él lo ha tenido con algún que otro opositor a mí nunca me ha dado el gusto de poder conversar con él poder intercambiar civilizadamente ideas conceptos visiones yo no estoy hablando yo no estoy retando el mundo yo no estoy echándole ninguna guapería yo estoy diciendo que me gustaría conversar con él porque es muy curioso los puntos de vista que él tiene y me gustaría expresarle los míos más nada que eso yo sé que al final él ve todo esta la directa él está más informado de lo que parece hoy iba a estar en Juan Juan al medio yo atrasé la directa para esperar a que él estuviera en Juan Juan al medio pero no no apareció de hecho dijo al final que no iba le hizo un gesto muy feo a Juan Juan eso no se hace ustedes entiendan que las personas que tienen un proyecto serio sobre internet que es televisión es televisión hay que llegar una hora antes hay que probar sonido audio esto todos los requerimientos de la televisión que es muy difícil cuando usted llega tarde o no asiste a un programa que se suponía que iba a hacer con usted usted le está haciendo un daño tremendo no solamente al público que lo esperaba sino también ese equipo de producción que tal vez lleva horas allí trabajando para que usted pueda salir en televisión hay que ser respetuoso elementalmente con eso en primer lugar y me parece muy feo lo que el mundo le ha hecho a Juan Juan así que yo no voy a pasar ni el trabajo de invitarlo al medio pero en una plataforma cualquiera que puede ser la de Juan Juan puede ser en la televisión puede ser en donde él quiera si quiere venir a una directa pues lo hacemos una directa si él quiere hacer una directa y que yo vaya yo voy no hay ningún problema pero bueno el que tenga por ahí su teléfono su facebook su messenger o lo que sea porque le mande que le mande el mensaje vamos a llamar a Leandro castellano a ver si se puede yo no sé si facebook cambió esta historia que ahora antes cuando yo tocaba a la persona me salía abajo la camarita ahora me sale para darle like déjame ver qué está pasando aquí no entiendo nada el que sepa un poquito de esto que me asesore antes yo tocaba a la persona en el comentario y ahí me salía la camarita abajo ahora yo no no veo la no veo la camarita en el nombre de la persona un poco pesadito déjame hacer una prueba llamar a Ezequiel aquí a ver me sale como cuatro personas arriba que si tienen la cámara estoy sospechando que estos pueden ser los que son amigos míos en facebook deja ver si hablo con Rachel y me ayuda a cambiar ahí a ver si hay algo en la política de de privacidad estoy llamando Ezequiel o sea para saludarlo para ver si funciona dice Miguel Dicico alguien te reportó y te bloquearon es posible pero por qué me sale solo la camarita activada para algunas personas Oscarito López saludos Eliezer Otro Peñalbert dice Otro Peñalbert tienen que ser amigos pero sin embargo todo el mundo está pudiendo opinar todo el mundo está poniendo mensajes entonces no entiendo por qué lo de la cámara está tan complicado déjame ver bien rápido si yo encuentro aquí donde es la Ana si estás viendo la directa pasa por aquí por favor que yo estoy en el cuarto Rachel está en la sala con la niña a ver creo que ya descubrí cómo es llegando a Yurejo Rosales ¿cómo puede ser? oye le di le di le di en el blanco oye cubano qué placer hablar contigo mi hermano no el placer es mío el placer es mío una punzonada de gozo una hemorragia de satisfacción es increíble tener el placer de hablar contigo ahí en vivo así bueno yo estoy complacido de que estés aquí en la directa es primera vez primera vez yo sigo tu directa todo el tiempo y es primera vez que de tantas veces que te he tirado así un comentario y he intentado hablar contigo primera vez que comparto unas palabras contigo mi hermano es un placer hay que tener paciencia esto es como los piropos tú vas tirando y tirando y un día un día engancha vaya sí yo te sigo desde de la UCI del asunto aquel con Alarcón y esas cosas y de ahí yo soy universitario también que graduó ingeniero forestal en Pinal de Río y siempre siempre escuché tus comentarios en la UCI después de eso te perdiste un tiempo y ahora que estamos los dos en el exilio yo también estoy en el exilio aquí en Brasil ¿ah tú estás en la tierra del chucho? estoy en la tierra aquí ahora con problemas de elección y esas cosas pero bueno ya un poco apolítico porque aquí uno como es inmigrante no puede opinar no puede votar no puede hacer nada pero ya ya votaste en la plataforma nuestra sobre el tema de la constitución quiero saber cómo se hace porque también como he visto algunos comentarios nadie sabe cómo hacer el no ese es muy sencillo mira ahí abajo está Giovanna Colombier puso la dirección tú entras ahí y te dice bienvenido y lo primero que sale es registrarte ahí te dice cómo registrarte para porque esto es serio o sea es un voto serio como en cualquier cosa usted se vota y nuestra plataforma y nuestra plataforma es de apoyo al no porque ya el sí lo apoya Cuba Debate ya el sí lo apoya el Granma ya el sí lo apoyan todos los medios que hay en Cuba entonces imagínese usted nosotros somos la contraparte de ese de ese fraude entonces inténtalo estoy seguro que además si eres profesional y eso lo vas a hacer bien rápido pero me gustaría saber si viste algún pedacito de la entrevista de Díaz Canel hasta ahora no la he visto todavía estoy conectado estoy conectado aquí viendo todo pero hasta ahora no he visto esa entrevista de Díaz Canel estoy a la espera ahí en línea también yo la publiqué está ahí en mi página publiqué creo que la segunda parte la que vi ahí en Tele Sur es importante porque Díaz Canel toca muchos temas ahí toca muchos temas y aprovechando que tengo un universitario aquí delante te voy a decir una de las cosas que dice Díaz Canel a ver qué qué te parece a ti cuando ellos se refieren a la contrarrevolución que de hecho es curioso que la propia periodista una periodista supuestamente de un medio internacional se refiera a un grupo político como la contrarrevolución y Díaz Canel dice que la contrarrevolución en Cuba no responde a un proyecto nacional responde a un a un proyecto del imperialismo hemos visto desde los primeros años los años 60 con la con la ofensiva revolucionaria el quinquenio grie la crisis del Mariel por otro lado todos los cubanos que disentimos del sistema entonces respondemos a una agenda del imperialismo no sé qué tú crees yo me leí una parte hasta aquí a Brasil llegó la constitución esa se analizó y sabes como como ocurre en todos lados la mayoría de los que están bajo un proyecto tienen que dar su voto así que casi que obligado no es por conciencia no es porque quieren hacer eso yo no quiero hacer eso yo quiero darle un no a ese a ese proyecto que es una constitución que la parte que yo leí la parte que yo no no concuerdo no concuerdo con muchas cosas de eso con la mayoría y entonces lo que la mi pregunta es si dando ese no desde aquí de la red llega a ser legal legal en la constitución para que sea un voto más del no bueno no sé hasta qué punto eso sería legal en don no dar el no tú eres residente cubano soy un emigrante cubano en Brasil ya sí pero la pregunta es refugiado llevas más de 24 meses afuera llevo ya un año y 6 meses bueno entonces todavía tienes la residencia cubana todavía técnicamente tú puedes votar en el proceso legal ahora qué sucede si bien el no que pueda dar toda la emigración cubana no es un no vinculante que mañana va a echar para atrás ese proyecto yo creo que la política va más allá de eso ellos hoy estaban diciendo Díaz Canel se sentía sumamente seguro de que la mayoría de los cubanos apoyan su proyecto y si no hay nada políticamente demostrable numéricamente contable que diga lo contrario pues tendrían la razón entonces yo creo que es hora de demostrar al menos todos los que podemos hacerlo que tenemos una idea distinta si no somos capaces de hacer eso que es lo mínimo evidentemente mucho menos capaces vamos a ser de hacer muchas más cosas entonces como a fin de cuentas eso no nos toma no es poner diez mil dólares no es hacer oye es dar una palabra dar un criterio yo creo que hoy esa plataforma como lo dijo ahorita debiera tener dos millones de votos ya veremos qué podemos hacer con eso yo me acuerdo cuando nuestro presidente ahora que fue el primer uno de los primeros secretarios del partido del guín Díaz Canel le decían le decían no te voy a decir ahora porque es una palabra un poco fea y no vale la pena mencionarlo lo que te quería decir es que yo no voté por él la mayoría de los cubanos no votaron por él y menos ahora aceptar una constitución que no la vota la mayoría de los cubanos eso es un un egoísmo es un es una es una imponencia es una cosa para mí que yo no voy a aceptar nunca como cubano y creo que todo cubano al fin debería pensar así pero una cosa impuesta pero fíjate los que apoyan la constitución están organizados y van y dan su sí pero los que no apoyamos esa constitución no buscamos la manera de articular y hacer que el no sea más grande que el sí entonces amigo mío vamos a tener el año que viene nueva constitución ¿cuál constitución? esa y y ya después a llorar a los no jones pinga serde mira y le me fue nomás el te escucho te escucho sí te escucho bien hay un poco de interferencia aquí ahora estamos un poco lejos distantes desde Brasil pero realmente el no va por aquí por la parte de de Brasil hay un no por la constitución esa no vale la pena no representa al cubano como uno representa a la a la masa en realidad ok Rosales pues nada un abrazo bien fuerte y y gracias por participar en la directa nos vemos entonces en otra oportunidad ay hermano estamos todo el tiempo ahí en la directa un abrazo también vi a tu niña ahí tienes una princesa maravillosa mi hermano seguro que sí te sentiste feliz como como padre como político como cubano mi hermano te admiro así estoy compadre te aseguro que cómo se llama cómo se llama la niña que se me olvidó el nombre Elisa Elisa esa es una maravilla es una princesa sí sí compadre estoy súper un abrazo hermano me encantó ver la parte esa que estuviste en un parque en Estados Unidos donde estuvo Martí donde estuvieron todos los que comenzaron a pensar como tú y como nosotros gracias hermano por tu apoyo y bienvenido a la familia un abrazo somos más bueno vamos a llamar por aquí voy a ver si Adrián Camilo ya tiene camarita no Adrián Camilo no tiene cámara Lázaro Martínez sí ahí estamos llamando a Lázaro Martínez veo que está conectado ahí el Mambí Santiago Ferrán dice que el invitado declinó la invitación pero como me dice llámame para declinar ahora estamos llamando a Arexi Sánchez Willy Corona listos para unas preguntas me imagino será que lo llaman déjame ver si sale Arexi si no lo llamo aquí tenemos Arexi Sánchez cómo estás Arexi cómo anda hermano muy bien feliz de tenerte por aquí en la directa bueno cuéntame tu opinión sobre estos temas viendo las cosas no pude ver bien la entrevista completa de de Díaz Canel pero creo que es una falta de respeto hacia los cubanos creo que es una falta de respeto hacia la juventud creo que es una falta de respeto rotundamente decir que cuenta con el apoyo completo de de la juventud cubana cuando todo el mundo sabemos que en las escuelas el 90% de los estudiantes está en contra de lo que se hace en Cuba lo que pasa que no tenemos voz y no tenemos voto y entonces esto que tú estás haciendo es una gran ayuda para que el mundo entera vea que sí que sí sabemos mucho que estamos en contra lo que pasa que no tenemos la voz y el voto para que nos hagamos escuchar pero me parece que es una rotunda falta de respeto decirse y atribuirse cosas que no que en realidad no son así yo creo que de todas maneras como mentirosos que han sido siempre y él representa precisamente el viejo sistema con una cara nueva a él le toca mentir pero me pregunto ¿qué nos toca a nosotros? si no desmentirlo precisamente con nuestro voto con nuestro criterio con nuestra razón entonces ya votaste en la plataforma sí, ya voté un no rotundo ah, entonces ya tú estás en el lado correcto de la historia sí desde el punto de vista de que él nadie lo eligió se eligieron ellos mismos y lo pusieron ahí pero si nosotros le aceptamos la constitución que estamos poniendo estamos dando favor a lo que él está haciendo estamos de acuerdo con lo que está haciendo y por una parte estaríamos votando a favor de él bueno, de hecho a mí me ha impresionado muchísimo ver cómo han salido videos en estos días de personas en Cuba a pesar de la situación que se está viviendo a veces la cámara toma que están delante de un derrumbe la carretera se ve sucia llena de charcos de 20 cosas y como una señora decía no, pues mis ideas son mis ideas y yo siempre he apoyado la revolución y es que yo creo que la falta de cultura política es lo que está es lo que está destruyendo a nuestro pueblo porque es como que no conciben que puedan decir o hacer algo distinto es tanta la costumbre que es como cuando yo volaba mis palomas y todo eso a lo mejor eran más felices si fueran para el monte pero nada entraban por la gatera y sobre todo si le sonaba chicharo comida que se yo el hombre además de ser un animal racional somos un animal y somos un animal de costumbre y yo entiendo lo difícil que es romper los lazos romper las cadenas de algo que tú has hecho toda tu vida y y como hay tan poca práctica de hacerlo diferente yo entiendo que a muchas personas eso le cuesta trabajo les da miedo temen por lo que puede ser el futuro pero sería muy triste que ese proyecto termine aprobándose porque pasaría como en Venezuela donde ya con la nueva constituyente esta que puso Maduro y con la nueva constitución ya yo no oigo ni hablar de la oposición en Venezuela no 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 porque porque apagan apagan completamente quedaron desarmados judicialmente y y evidentemente este nuevo proyecto lo que hace precisamente eso es ya perpetuar en el poder a los mismos y ahí si recoge recoge y dale así mismo ah pues yo estoy acá vivo en Uruguay estoy viviendo en Uruguay soy de la Astuna así que somos coterraños somos de la misma provincia de que parte de la Astuna tú eres soy de la misma Astuna del centro de la Astuna ah bueno y tú sabes donde queda el Yarei de Basque si sé donde queda el Yarei de Basque he ido por el Yarei de Basque has visto los rascacielos y todo eso y hay por ahí si si he visto todo eso por ahí los únicos los únicos rascacielos de Yagua del mundo está bien oye pues llevo tiempo tratando de de vincularme al grupo somos más pero no he podido no he podido por ningún por ningún medio he mandado algunos mensajes pero no he podido bueno pues así que si puedes ayudarme ahora mismo te está viendo Johanna que está por ahí estoy seguro que te va a mandar un mensajito algo si no aquí voy a anotar tu nombre y vamos a canalizar ese problema que todos los buenos tenemos que estar juntos si si hay que acabar con este sistema que nos está oprimiendo nos hace vivir lejos de nuestra familia y de nuestra gente oye un millón de gracias a Yarei hermano bueno igualmente por aquí hay alguien que me estaba diciendo creo que será Lázaro Martínez a ver vamos a traerlo a cámara a ver si es el que tenía unas preguntas buenas noches hermano como está Lázaro Martínez un placer tenerte gracias hermano por aquí habla un ingeniero de tu época también estudié en la Cujá ingeniería industrial y me gradué en el 2008 un placer hermano entonces me llevas un añito un añito te llevo brother hace rato te vengo siguiendo hermano porque comparto mucho de tus ideas y una de las cosas que vi en en esta entrevista de Díaz-Canel que me llamó la atención fue el tema de con el cinismo brother que este señor habla de la igualdad social hermano que que tristeza fíjate que la compartí con varios amigos vivo aquí en Houston llevo cuatro voy a cumplir cuatro años en los Estados Unidos disculpa la comodidad es que estoy aquí en la cama porque tengo un niño durmiendo ya entonces como este señor va a hablar de igualdad social hermano cuando ningún hijo de él ningún nieto de Raúl ningún nieto de Fidel han cogido un cameo como los cogimos nosotros para ir para la Cujay han ido a coger una libreta el pan de la bodega de que igualdad social hablan estos hombres hermano oye pero viste viste lo que habló sobre el control de la riqueza él dice que los cubanos están pidiendo que se controle la propiedad y la riqueza fíjate yo a veces me pongo a pensar los cubanos estamos viviendo con nuestra bisabuela y hay cinco y seis matrimonios metidos en un cuartucho en tantos solares cuántas viviendas faltan en Cuba cuántas personas no tienen nada en Cuba para usted empezar a poner límites a esa propiedad cuánto beneficiaría que una persona que tiene el dinero pudiera invertir y hacer un edificio y rentar apartamentos con tantos terrenos con tantos terrenos que hay cubiertos de Maragú que está el 70% de todas las provincias que son tierras ociosas que antes estaban dedicados muchas al cultivo de la caña pero desbarataron el 85% de la central y ahora ni caña ni yuca ni plátano ni nada entonces cuánto terreno hay para construir infraestructura para que usted ya con las cuatro casas que hay que se están cayendo esté hablando de limitar la propiedad y la riqueza no se supone que lo que necesitemos es que todo el mundo sea que todo el mundo sea más rico pero lo interesante de lo que tú dices que yo comparto es que la limitación de la riqueza es para nosotros para el pueblo para mi mamá para ellos ahí está para el que estaba criando puerco en Puerto Padre que entregaba a veces trimestralmente hasta más de mil puercos para ese es el control de la riqueza pero para el dueño para el hijo de Fidel que es dueño de tal restaurante para el hijo del purri que es dueño del otro restaurante para el otro para ellos no hay limitantes yo quisiera que se hiciera un estudio y se publicaran las 500 fortunas más grandes de Cuba porque déjame decirte que el día que se sepa cuánto dinero hay en Cuba hay gente que se va a caer para atrás hay personas en Cuba que pasan todos los años incluso hasta varias veces del año que yo los conocí a sus hijos a sus nietos disfrutan del mundo desde Cuba hacen vacaciones en Cancú en París y no sé dónde en el otro lado y sus hijos crecen con esos privilegios sin embargo en Cuba está como la concepción de que no todo el mundo es pobrecito no pero yo quisiera ver las 500 fortunas más grandes que tiene Cuba de quién son mira déjame déjame compartir contigo este criterio tengo el ECER yo fui uno de los afortunados primeramente fui dirigente estudiantil igual que tú en la Cujada hermano era parte de la FEU era jefe de recreación estudié en la época que Alicia Alonso la que ahora es ministra de educación era mi decana fue mi decana en ingeniería industrial estudié y después fue rector en la Cujada en la época que estaba la nieta de Raúl Castro bismita como le llamaban que era como se llama esto estudiaba en mi facultad también yo nunca vi a esa muchacha a venir en la guagua ni en el PE para ir a la Cujada por el contrario la llevaban y la recogían cuando ella hacía fiesta ya te dije que era jefe de recreación de la facultad de ingeniería industrial e informática en la época que yo estudié en la Cujada en la fiesta tenía siempre dos segurosos ella participaba en las actividades compraba las entradas en la FEU como la compraba cualquiera también pero siempre se veía la diferencia que existía yo te digo una cosa mira yo veo muchos cubanos que están aquí te dije que fui a lo afortunado porque salí de la Cujada y fui para la corporación Simen fue el único trabajo me están entrando fue el único trabajo que tuve en Cuba y fui cuadro ejecutivo del GAE en la última etapa cogí la etapa de corporación y la etapa ahora después del GAE y vi todo el proceso por lo que ha pasado y yo te digo honestamente por eso cuando hablan de igualdad social yo me quedo así igualdad social es para nosotros la gente común pero entre la alta sociedad entre ellos no existe igualdad social hace poco yo conversé yo le decía a un amigo ellos aplican el comunismo pero no viven el comunismo ellos ellos se lo aplican al pueblo para el pueblo comunismo pero para ellos viven como capitalistas por la vida que se dan los dirigentes en Cuba bueno yo te vengo perdona que te haga un paréntesis viste a Maduro en un restaurante carísimo creo que es por Estambul por allá y este señor que tiene un restaurante en Miami que primero tuvo una polémica por hacerse una foto que tenía en su casa un cuadro del Che de Fidel y dijo que él ni sabía quiénes eran que era un folclor que él no sabía eso pero bueno ahora lo vi realmente derretido como una vela con Maduro con Cilia y yo me pregunto ¿será que falta información en el mundo? ¿o será que falta ética? ¿será que faltan convicciones? ¿será que faltan sentimientos? es que lo han perdido todo el de ser hermano lo han perdido todo hermano como ese hombre es el ejemplo de lo que están dirigiendo hoy en día son las personas más hipócritas que pueden existir en el mundo como tú le pides sacrificio al pueblo tú le sigues pidiendo sacrificio al pueblo y cuando tú terminas el discurso subirás para tu casa y lo que vives es otra película eso es una burla contra el pueblo yo soy de pueblo hermano yo soy de La Habana soy del Cotorro yo soy de pueblo soy de barrio y yo siempre le decía a mis trabajadores ustedes son privilegiados porque trabajan con una moneda que es la fuerte en este país pero miren alrededor en su cuadra miren en su barrio cómo vive el pueblo cómo se siente el pueblo ¿ya me entienden? por eso es que cuiden los trabajos entonces a esa altura a esa jerarquía que tienen ellos es lo que pasa ellos no miran de aquí hacia abajo ellos no miran como el pueblo se está muriendo de hambre yo hablo con los amigos míos aquí a mí me llama la atención una cosa que Fidel antes de morir les decía que él contaba con la juventud cubana tú sabes que el grupo mío de la CUJAE el grupo mío de la CUJAE de graduación del 2003 al 2008 casi el 100% de los ingenieros estamos aquí en los Estados Unidos que no estamos aquí en los Estados Unidos está afuera por una vía o por otra no sé si tú compartes conmigo el mismo criterio casi la mayoría de los profesionales casi la mayoría de los profesionales estamos fuera del país es que no es un criterio es una realidad yo me gradué como con 30 en mi grupo y si quedan 5 en Cuba es mucho cada vez que entro a Facebook uno de los pocos que quedaba ya salió a otro lugar y realmente ¿qué sucede? no sé si tú coincides conmigo pero el tema es que hay una cosa que es la economía de vida la economía de vida yo no tengo 200 años tengo a más tardar 80 para hacer todo lo que voy a hacer para garantizarle un legado a mis hijos para hacer los proyectos los sueños que yo tengo la primera reacción que tiene uno es intentar cambiar el entorno para uno poder en el propio entorno donde nació hacer sus proyectos y todos tratamos de influir en lo oye vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro pero una perspectiva desde lo local desde lo local por eso yo yo no critico a nadie que sale de Cuba porque al final te da tantos trastazos tantos golpes de cabeza y te das cuenta que hay también una gran cantidad de personas a las que parece no preocuparle el asunto que al contrario están apoyando que se perpetúe una situación tan bochornosa como la que estamos viviendo donde hemos pasado a ser de los primeros países del mundo a ser los últimos en todo y el deporte y la salud y todo va para el mismo ritmo que entonces tú dices bueno realmente esos no son los valores que yo comparto y si hay un mundo tan grande donde es apreciado lo que yo estoy haciendo porque tengo que envejecer intentando cambiar algo que los demás no lo quieren cambiar y esa es una es una posición respetable también de muchas personas que dicen bueno es que yo yo tengo nada más que productivo mis mejores años productivos van a ser desde los 20 hasta que cumplan 50 años después empieza otro ciclo de la vida que tú tienes que tener algunas cosas ya consolidadas ya logradas entonces para mí yo creo que lo que está pasando no sé tengo muchas teorías pero una de las cosas es que el cubano está viviendo una situación pero no la entiende no la comprende no la procesa porque si así fuera yo creo que hoy estuviera todo el mundo en todos los países en Cuba y en todos los países estuviéramos todos unidos en el no no procede yo te voy a explicar una parte porque yo voy dos veces al año a Cuba desde que estoy aquí he ido aproximadamente unas seis veces al año tengo mi mamá tengo toda mi familia aquí estoy solamente mi esposa mi hijo y un gran amigo mío que es mi hermano que viene del preuniversitario conmigo son las personas fuera otros amigos que tengo de la Cuba aquí pero bueno familiarmente vínculos de sanguino tengo toda mi familia en Cuba y yo ya te digo voy dos veces al año y yo siempre le digo a mi hermano le digo a las amistades mías del barrio a ver es que yo quiero ver Cuba fíjate yo que llevo cuatro años no esa gente quedan veinte y treinta años aquí en los Estados Unidos o mi tío que vino en el ochenta yo quiero ver Cuba como yo la dejé hace cuatro años es increíble que cada vez que yo voy que es cada seis meses yo veo un deterioro total constantemente constantemente la sociedad más demacrada el pueblo sin ánimo es beber nada más la única opción que tiene la juventud beber para olvidarse de las penas tú me entiendes y tú le preguntas algo de política nadie le interesa la política nadie le interesa nada la gente resolver su problema y ya como dice mucha gente lo mismo es resolver mi problema y el de mi familia y que se jodan la demás así pensamos el de ser y te lo digo con transparencia nadie resuelve creen que están resolviendo su problema y ninguno lo resuelve porque cuando tú vives en una sociedad donde nada nada funciona tú puedes ser tuerto en casa del ciego tú decir caramba la gente no tiene arroz yo tengo arroz el vecino no tiene aceite y yo tengo aceite pero cuando usted piensa un poquito más allá del estómago porque yo te voy a ser sincero yo hubo muchas veces en Cuba sobre todo cuando era estudiante que pasé hambre en el sentido de que tenía estaba estudiando salí del laboratorio a las 11 de la noche trozaba el hambre y no había nada que comer ni yo tenía dinero ni no tenía ni azúcar y al otro día a las 7 de la mañana tenía que estar en el aula y a veces hasta haciendo deporte y todo y yo me puse seco ok pero lo que es en mi casa tanto con mi familia como cuando viví solo yo no pasaba hambre yo he sido emprendedor desde muy chiquito y por lo menos un poco de arroz boniato yuca plátano un pedacito de carne de vez en cuando siempre tuve pero el tema está en que yo no puedo comparar mi existencia con la de los puercos que yo criaba claro mis puercos nunca pasaron hambre al contrario yo no los dejaba pasar hambre porque flaqueaban abrían la boca y ahí le estaba metiendo yo un poco de sancocho pero coño de verdad que no podemos aspirar a algo más algo tan sencillo como vivir en la época que estamos viviendo en el mundo que un adolescente tenga acceso a lo que tiene un adolescente en el resto del mundo cuando me refiero al resto del mundo ahora no me venga a buscar usted el ejemplo del país más jodido no 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 el resto del mundo occidental la misma política de siempre compararnos con los peores y nunca compararnos con los mejores hace poco he estado leyendo en youtube el resto del mundo a la que Cuba siempre perteneció a una comunidad de países que Cuba siempre lideró en tecnología en televisión en teléfono en ferrocarril en túneles en tecnología de la construcción en colegio de arquitectos en modas en buen gusto en tantas cosas a ese mundo me estoy refiriendo al que Cuba siempre perteneció a no que ya tenemos un país que tiene 800 etnias que algunas no quieren salir del taparrago parece genial vaya culturalmente buenísimo iremos a verlo para ver la pluralidad de estilos de vida pero es que Cuba siempre fue de adelante entonces aspirar simplemente a que vivamos el siglo y la época que estamos viviendo con sus defectos y con sus virtudes creo que es la aspiración más normal y más legítima que podemos tener no sé qué te parece yo te digo honestamente mira a mí me da una tristeza brother cuando yo siempre estoy viendo Discovery y cosas esas así y cada vez que yo veo en YouTube algún programa o algo de eso donde ponen los peores países de Latinoamérica y ponen a Cuba comparado con Haití no tengo ningún problema con Haití para nada pero ponen a Cuba brother comparando con Haití en todo siempre estamos en lo peor estamos siempre nosotros brother y te digo que me da una tristeza hermano porque así como tú dices miro las cosas ante el 59 la potencia que era Cuba lo que representaba Cuba para el mundo hermano y miro Costa Rica miro Chile miro esos países que no se comparaban por ningún lado con Cuba hermano y verlo ahora tan deteriorado pero tan 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 deteriorado que a veces yo digo caballero mira yo pasé una gran pena yo soy una gente de mucho carácter cuando llegué aquí a Houston yo trabajaba en una compañía que era puro mexicano y me dice un mexicano un día es verdad que en su país un mexicano bro el analfabeto de esas personas y no tengo en contra nada de los mexicanos para nada tengo muchos amigos mexicanos salvadoreños hondureños con ellos trabajo hoy en día yo tengo mi compañía y una de las cosas que más me indignó brother fue ese hombre en Jarana en Jojosida cuando me dijo es verdad que por comer carne en Cuba carne de res a ustedes le ponen le meten 10 a 15 años y yo tuve que decirle no brother no nos meten 10 a 15 años meten 10 a 15 años que comete un delito de útil sacrificio ganado yo dándole una explicación así como la que tuve en la UCI aquel viaje lo inexplicable que no tiene y tuve que decir por dentro caballero mira como este muchacho irónicamente se ha burlado de mí como este muchacho este señor se ha burlado de mí que comer comer carne de res en Cuba conlleva que te den una pena una pena de 10 a 15 años diciendo caballero mira hasta que punto nosotros los cubanos nos hemos desgrajado honestamente brother yo tengo fe y esperanza el yel el yel de que algún día eso cambie hermano cambie para el bien de nuestras generaciones yo soy joven tengo 36 años nada más y tengo fe y esperanza hermano de que todos unidos fíjate yo te comparto tu página una de las cosas de los profesionales las personas que estamos aquí en los Estados Unidos tenemos miedo de hablar tú sabes por qué te voy a poner un ejemplo que me pasó hace como 6 meses yo te vengo siguiendo hace rato busca mis comentarios las cosas aquel debate aquel diferendo que tuviste con la supuesta abogada esa cuando estaba en México yo hice alguna alguna explicación y alguna cosa con respecto a mi hermano es abogado también de la forma que pensaba ella que tú sabes esos cursos que le dan son cursos pagados por el gobierno lógico tiene que defender esa maestría porque si no no termina el curso iba para Cuba sin maestría y tiene que defender el punto de vista y una persona que me entró un hater de eso de los que te entran a ti porque ahí la mitad de los que tú tienes ahí todos son de la seguridad y como saben que era cuadro en Cuba que ya he perdido el miedo hermano te lo digo honestamente he perdido el miedo pero como saben que era cuadro en Cuba ejecutivo como que me tienen tú me entiendes y vine en una situación X no tengo problema con Cuba ningún tipo de problema he entrado 6 veces a Cuba y no tengo problema decidí no trabajar en la corporación por problema de que no estaba de acuerdo y ya me sentía cansado por X razones y me puso esos comentarios que tú estás poniendo te pueden traer grandes problemas en Cuba mira de qué forma trabajan esas personas yo sé que ellos tienen mi perfil ellos saben de que soy graduado en qué trabajé entonces te lo juro que eso como que asusta un poco porque gracia me te repito tengo toda mi familia en Cuba y ellos te dan por donde más te duele hermano por ahí es por donde más te duele y tú eres y tú eres cómo decir el ejemplo de que son de las personas que asustan a uno con respecto a los familiares que tienen la parte sentimental y esa es la mayoría te digo porque cada vez que estamos conversando es mejor no meterse en política porque tú sabes que uno tiene su familia allá y esto yo le digo claro pero no es que uno se mete en política porque es que a uno le indigna las cosas que están saliendo hermano uno tiene que dar su criterio por dar tu criterio no te puede meter preso en Cuba claro y es el primer paso es el primer paso yo creo que hay que ir de lo poquito a lo mucho y si no somos capaces de hacer algo tan elemental como dar nuestro criterio decir lo que pensamos entonces de qué más vamos a ser capaces pero bueno todo lleva un proceso y quiero que te diga algo estoy sumamente feliz de hacer esta directa y de haber conocido en esa pantallita donde tú estás en ese cuadrito han pasado por ahí una cantidad de caras de cubanos que nunca se habían visto y que han dicho hasta aquí hasta aquí mi doble moral hasta aquí una cara para complacer hasta aquí la indignidad de bajar mi cabeza a partir de ahora salí del cross este soy yo el que me quiera aceptar un placer porque me están entrando me están mandando mensajes me están bloqueando esto un placer hermano y sigue hacia adelante gracias buenas noches le ser oye gracias ahí sigo dale no te preocupes nos vemos vale Dios te bendiga hermano igual a ti hermanito dale bueno estaba Joshua por ahí por el que tiene el perfil ese de Joshua me encantaría tener un una conversación con Joshua a ver había un muchacho por ahí que estaba insistiendo en que lo llamara a ver creo que es este es Joe Sandy Leandro creo que es Leandro a ver no Leandro no tiene la camarita activada Flavia Paredes dice que para ser tan joven eres muy de Magoo vamos a llamar a Flavia a ver Flavia si tiene cámara vamos a conversar con Flavia a ver vamos a conversar a ver las ideas de Flavia con mucho respeto a la invitada declina a conversar bueno y yo para cuando dice Rosalvi vamos a llamar a Rosalvi a ver Rosalvi ahí estoy llamando a Rosalvi tenemos al gran maestro Sun Tzu creo que es un estratega ninja japonés hola 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 como estas Rosalvi bien ustedes como están por allá muy bien muy bien feliz de tenerte aquí en la directa a pegarle un poquito de catarro tengo mucha gripe bueno yo espero que por la red no no se pegue el virus mira yo quiero opinar arriba porque yo oí que el presidente que tenemos en Cuba estaba hablando de la riqueza si ellos dicen yo me pregunto ellos dicen que el pueblo está pidiendo que se controle la riqueza y la propiedad y es lo que ellos van a hacer pero que riqueza se va a controlar si allí no hay riqueza no allí todos somos pobres los únicos ricos son ellos ¿qué riqueza se refieren? claro pero ellos lo que confunden el tema lo que van a establecer para controlar la riqueza es la igualdad en la pobreza me imagino yo ajá entonces hay muchos cubanos que hemos salido del país yo entiendo los cubanos que están en Cuba que no han salido todavía de la isla que no entienden la forma de vivir como persona yo vine hace 20 años y cuando yo llegué a este país fue que yo entendí yo comprendí como se vive como persona porque en Cuba vivíamos como animales comiendo entre moscas entre cucarachas a nosotros nos quitaron la casa obligado porque necesitaban el lugar el gobierno necesitaba el lugar y nos quitó la casa y nos dio un apartamento que hoy en día el apartamento de mi madre no tiene puerta no tiene ventana se está cayendo en pedazos y así vivimos todos ¿me escucha? sí ¿de qué riqueza se está hablando? también otra cosa que tengo que opinar los cubanos que llegamos aquí ¿verdad? nosotros llegamos aquí huyendo por algo o bien por hambre o por política yo no vine por política yo vine por hambre por miseria por la miseria que estábamos viviendo pero lo que no entiendo es cómo si acabamos de llegar aquí habemos muchos cubanos que no ha llegado el año y ya queremos estar en Cuba cuando nosotros lo que pasamos fue hambre y miseria o si no por política mientras que no se cambie eso todos vamos a seguir igual esto no va a cambiar porque los culpables somos nosotros los propios cubanos que huimos de nuestro país y cuando llegamos aquí dementimos lo que vivimos es lo que no entiendo sí entiendo los cubanos que no saben porque mira yo ayer mismo estaba hablando con mi amistad en Cuba y yo le estaba explicando a ellos que aquí un niño de 17 años de 15 años ya puede manejar ¿ves? porque tiene que tener un carro para trabajar y para ir a la escuela se quedan fríos porque es que ellos todavía no entienden no comprenden que un niño de 15 de 17 años ya trabaje entonces yo le explicaba a ellos yo le decía sí tienen que trabajar pero para trabajar ellos ya tienen su carro a esa edad tienen que pagar gasolina tienen que pagar seguro y el cubano no está informado todavía nosotros somos las personas que tenemos que ¿cómo decirte? que abrirle los ojos a ellos porque ellos no tienen ni imaginación cómo es este país todo lo bueno que este país se le está dando al cubano Rosalvi y ya tú entraste a la plataforma de nosotros ahí y apoyaste el NO no yo no sabía de esa plataforma ahora es que me ven enterando a través de tu red ahí te lo comparto al final lo vamos a poner también de nuevo en la directa porque creo que las personas que sabemos lo que sucede allá y sabemos también lo que lo que hemos descubierto y hemos vivido en todas partes del mundo lo que pasa es que estamos muy desorganizados estamos muy desorganizados y los que quieren que Cuba siga igual están muy bien organizados y la organización es la clave del éxito tenemos que organizarnos de algún modo entonces vamos a tratar de construir yo le exhorto a los cubanos que publiquen en Facebook por ejemplo cuando cuando ellos van a la tienda nosotros vamos a la tienda en Cuba y en la tienda no hay nada aquí uno puede comer arroz si quiere pollo carne de re jamón queso todo tipo de queso eso los cubanos todavía en varios lugares por ejemplo Holguín en lugares de campo no ha llegado eso las informaciones están con los ojos tapados y eso es lo que tenemos que tratar de destapar los ojos esos ojos que están tapados tenemos que tratar de destapar a los cubanos para que entiendan y que se metan en la cabeza que aquí no hay bloqueo que nosotros no estamos bloqueando porque yo si yo pudiera yo ayudara a las personas que necesitan en Cuba pero en Cuba no nos dejan bueno vea un ejemplo de lo que tú estabas hablando los cubanos que salen de Cuba y cuando están afuera narran la historia totalmente al revés este perfil que está aquí que dice primero lucha por eliminar el bloqueo y después vemos que se hace que dice Flavia Paredes que es Marrero Luis en realidad Marrero Luis es hoy por hoy uno de los tipos junto a Roberto Marito Parrillo y eso que viven en Estados Unidos y que se la pasan en las redes todo el tiempo defendiendo al sistema cubano y tirándole al sistema capitalista y él decía bueno primero lucha por eliminar el bloqueo pero eso es por lo que estamos luchando nosotros por eliminar el bloqueo el bloqueo que verdaderamente tienen los cubanos presos en el pasado el bloqueo que tiene a los edificios derrumbándose en La Habana el bloqueo que tiene a Cuba sin internet el bloqueo que es el causante de que tantos miles de jóvenes cubanos de lo mejor que ha parido Cuba ande hoy rodando por el mundo entero que es precisamente el bloqueo del partido comunista tomando todas las Santiago de Cuba hace tres días no hay internet ayer fue que hubo internet no había internet no había corriente yo le mandé un envío a mi hermana y hacía tres días que no lo podía no podía coger mensaje porque la internet estaba malísima y no había corriente cuando no era la corriente le decían que era el internet pero bueno aún así cuando ves algunas asambleas de sin concreción en Santiago hay personas que están diciendo que que gané el parrato entonces no sé porque porque Santiago Santiago tiene un pueblecito que es muy revolucionario que queda fuera de Santiago no me acuerdo yo la yo hace muchos años que no voy a Cuba pero el último viaje que di me pasaron por ahí las casas esas casas Raúl se las hizo que fue cuando los rebeldes Raúl le hizo un pueblo y esa gente son revolucionarios que comen revolución y cagan Fidel Castro bueno pues muchachona un gusto conocerte ojalá de mejores de ese catarrito y gracias por ser parte de la familia y bienvenida a la directa ok bye dale gracias bueno dice Flavio que si estoy a favor o en contra del bloqueo económico bueno del bloqueo de los Estados Unidos he estado en contra siempre Marrero tienes que leer más pero pero el tema está en que yo estoy en contra porque nada más que sirve de pretexto para los que bloquean de verdad a mí nunca el FBI se paró delante de mi casa a impedirme salir ir un cumpleaños ir un turno médico a mí los que me bloqueaban en la entrada de la casa era la seguridad del estado del partido comunista en Cuba entonces tú a lo mejor puedes hablar de cualquier otro bloqueo porque yo tengo que hablar del que yo viví a mí los que me mandaban inspectores todo el tiempo cada vez que quise hacer un negocio era el bloqueo de Cuba los que me bajaron de una guagua cuando iba a visitar a mis amigos en otra provincia era la seguridad del estado de Cuba entonces de qué bloqueo yo te voy a hablar si este país lo único que le ha dado a los cubanos son oportunidades ¿dónde vive la comunidad más próspera de cubanos del mundo? ¿dónde vive la comunidad de cubanos que mejor come? ¿dónde vive la comunidad de cubanos que mejor se viste? ¿dónde vive la comunidad de cubanos que más carros tiene? ¿dónde vive la comunidad de cubanos que más ayuda a su familia? párese ahí en el aeropuerto para que usted vea todo lo que este país le proporciona a una comunidad cubana que vive ayudando a los familiares que quedaron bajo el bloqueo del partido comunista entonces de verdad Marrero coge vergüenza un día y yo creo que las energías se viran al ritor lo malo que uno haga en esta vida la paga creo que debes pensar más en los tuyos y no ser tan egoísta de disfrutar todas esas cosas que disfrutas en los Estados Unidos y negarle entonces al resto de los cubanos esa posibilidad yo tomo yogur aquí del que me gusta lo que yo quiero es que se lo tome también mi abuela mi abuelo mi familia la gente en el Yareí tú tienes carro aquí tú no quieres que el resto de los cubanos también tengan tú puedes votar aquí en elecciones tú no quieres que el resto de los cubanos también voten y decidas su futuro tú tienes tremendas carreteras aquí tú no quieres que el resto de los cubanos también las tengan entonces eres o no eres cubano o eres anticubano quieres disfrutar tú de todo las herramientas que estabas enseñando un día que ibas a llevar para allá para Cuba para la finca tuya pero eres tan anticubano que tú no quieres que más ningún cubano las tenga ¿para qué? para llegar tú allá con el barrigón ese y entonces ser la estrella de cine de allí de todas las muchachitas de tu pueblo si esas mismas muchachitas o esos mismos muchachos de tu pueblo tuvieran las mismas oportunidades que tú como son más inteligentes más creativos más trabajadores allí tú fueras cola de ratón y no cabeza de león como eres porque vas allí con cuatro dólares en el bolsillo yo no quiero pasarme la vida ayudando a mi familia que por cierto le he podido ayudar muy poco mi familia me ha ayudado más a mí que yo ella en mi vida mis abuelos yo quiero que mi familia salga adelante que progrese porque considero que ellos son igual o más inteligentes y mucho más trabajadores que yo no podemos pensar que somos el ombligo del mundo siempre Fernando Lavarsena Lavarsena Blanco vamos a llamarlo ahí le estamos llamando hay un Willy que está haciendo dos preguntas una pregunta un libro con las preguntas pero no acabo de ver las preguntas Fernando ¿cómo estás? oye bien hermano al fin al fin conectamos qué gusto verte al fin puedo hablar otra vez contigo yo no sé si tú me recuerdas claro que sí si apenas que vi ahora te vi ahí el reflejo de la cara ya el hombre lo hemos tenido por aquí en el patio óyeme no estaba estaba ahora exactamente viendo lo que tú estabas diciendo del personaje este del Marrero Luis ese y toda y toda la bola de de sinvergüenza eso que hay ahora en las redes que esos tipos mira yo te voy a decir sinceramente Bárbaro Silva ni el otro ninguno de esa gente puede hablar más de Cuba que yo que vine la semana pasada vaya ninguno de ellos puede hablar de Cuba porque el otro que si 30 años aquí que si no sé qué que si no sé cuánto y toda la bola esa de mentiras que ellos están diciendo y y que que te digo brother sinceramente hay que hacerse una transfusión de sangre por refresco sirope yo no sé qué cosa para no encenderse la vida a uno cada vez que uno va a hablar un personaje de esto porque esa gente lo que van a Cuba es precisamente a eso a especular a sentirse ahí a los poderosos porque de eso tenemos demasiada gente que desgraciadamente van allá a decir mentiras y entonces están ahora bombardeando aquí las redes y bueno hace un ratito yo veía una directa de un de un calvo que que sale con un tabaco ahora que dice que está por allá por Holanda no sé qué que el tipo se pone a hablar de 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 cuando Rusia y bueno que si yo mismo que no sé nada de eso porque la verdad que yo nunca me ha preocupado estudiar nada de eso ni 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 siquiera vaya yo lo oigo hablar y bueno el tipo está como decimos allá escapado pero pero toda la explicación que él da es para al final resumir y justificar cada basura que se está viviendo hoy en Cuba entiende y yo te puedo decir que desde de tres años que yo llevo en este país que no estoy aquí porque yo quiero estar porque yo quisiera estar en Cuba viviendo con mi familia con con mi gente entiende pero en tres años yo he visto lugares aquí que que los primeros días o los primeros meses que yo pasaba porque iba para el primer trabajo que tuve por ejemplo era pura hierba y hoy hay una ciudad en tres años pero al mismo tiempo he visto en tres años Camagüey que yo soy de Camagüey he visto más destrucción que cuando yo salí calle calle si hay alguien de Camagüey ahí conectado que que va a saber de qué estoy hablando calle por ejemplo como en Beta y lugareño que son unas calles súper conocidas en Camagüey en la ciudad de Camagüey mira te puedo decir que hoy por hoy la onda de la revolución es la onda retro es retroceder dentro el 2021 esas dos calles son terraplenes son terraplenes en el 2021 no van a ser autopistas van a ser terraplenes entonces toda la historia se resume al mismo cuento de siempre el bloqueo genocida bla 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 entiendes entonces ahora mismo ahora ponen a este señor que hoy también vi la entrevista esa que yo bueno no me acuerdo si fue el mismo Chucho que la publicó y yo fui el primero en comentarla yo quisiera entrevistar a Díaz Canel brother no pero viste que clase de caro porque mira a mi me impresionó no 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 es que es que la pregunta que hacen esa gente vaya yo quisiera que mi hijo entrevistara a Díaz Canel a mi me impresionó que la la policía iba a decir bueno está bien dicho la la periodista ella quiso hacerse en algunos momenticos como que así una preguntita más incómoda y llega un momento que no sé que fue lo que le dijo Díaz Canel creo que cuando estaba hablando del ALBA y ese tipo de cosas y la la CELAC y ella le dijo bueno era una apuñalada de muerte el ALBA y la CELAC y a él no le gustó mucho pero le dijo bueno me has hecho varias preguntas déjame contestarte bueno es una broma yo sé que tú eres una excelente profesional pero al final hay un detalle bien importante que ella le dice gracias por darle esta entrevista a a Tele Sur y él dice bueno como que era un medio extranjero y él le dice no Tele Sur es nuestra y es así Tele Sur es cubano venezolano directivo la política editorial comenta para llamarte de nuevo y Venezuela puso el dinero el dinero sacado del petróleo que no lo están invirtiendo ni en medicina ni en comida ni en ninguna una de las cosas que necesita el pueblo venezuela lo están invirtiendo en Tele Sur donde los periodistas y eso se ha publicado varias veces ganan salarios a la altura y hasta más de lo que ganan muchos periodistas en Europa y en Estados Unidos entre ellas la persona que le hizo la entrevista a Díaz-Canel y que estaba diciendo que la contrarrevolución la periodista estaba llamando a votar por él no pero quería comentar mientras llega el amigo que Díaz-Canel decía que la contrarrevolución o sea refiriéndose a los opositores no tenían un proyecto nacional que era un proyecto del imperialismo bueno esta es una de las cosas de las mentiras que tantas veces repetidas terminan para muchos cubanos convirtiéndose al menos en un eslogo yo quisiera saber en qué coincido yo con la administración de los Estados Unidos en cuanto a política exterior en cuanto a lo de Cuba que le he dicho 70.000 veces sobre todo a esta última que está manejándose de una manera bastante errática que no tiene ningún plan ni mucho menos es una reacción que no tiene el nivel de articulación que tenían otras iniciativas de calado más profundo un plan de largo plazo pero esos son los planes del gobierno de Estados Unidos yo creo que a lo mejor en lo que coincidimos y no solo con el gobierno de Estados Unidos yo coincido con el gobierno de Francia con el de Italia con el de Inglaterra con el de España con el de Perú con el de Costa Rica con el de Chile con el de con todos los del mundo en que un país necesita hacer elecciones libres que en un país debe haber al menos tres poderes claramente balanceados un estado de derecho que en un país debe haber una prensa libre e independiente aunque exista un medio algún medio público también creo que en un país la educación no puede estar doctrinada por un partido creo que los cubanos tenemos derecho a elegir y a redactar una constitución que sea para todos y con el bien de todos eso es seguir un proyecto del imperialismo me pregunto eso es seguir los designios de Estados Unidos ni del imperio ni de Europa yo creo que eso es tener sentido común tener sentido común porque eso es lo justo porque eso es lo que ha llevado a muchos países a alcanzar determinados índices de desarrollo de calidad de vida porque eso es lo que ha sacado muchas naciones de la pobreza porque eso es lo que hace que las personas puedan tener un futuro en su propio país entonces ¿a qué le llamo a Díaz-Canel seguir un proyecto yo no conozco cuál es el proyecto del imperialismo porque la administración de Donald Trump no se lleva ni regular conmigo nunca me han dicho para consultarme nada ni para no sé cuál plan tiene yo tengo un plan como hijo de Cuba como hijo del Yarey como hijo de Vázquez como nieto de Violeta y de Helio y como hijo de Eliezer y la China y la Pomba yo tengo mis ideas ahora Díaz-Canel puede decir lo que le dé la gana la cuestión está en qué actitud va a asumir el pueblo de Cuba ante la situación que existe y la convocatoria que se está haciendo a mantenerla a perpetuarla que es lo que yo creo que es más importante vamos a llamar a Willy Corona que ahí ha estado luchándose el puesto ahí como debe ser sí buenas noches Eliezer Willy cambia el teléfono de ángulo ahí para verte un poquito mejor la cara para verme prende la luz mira buenas noches Eliezer un placer te he seguido en dos o tres directas tengo solamente dos inquietudes a ver como presidente somos más ¿cuáles son tus aspiraciones para un cambio a Cuba? discúlpame la ignorancia no lo he sido mucho sabes como son los problemas No eso es como cualquier cosa cualquier conocimiento Willy que tú y te lo digo además con mucho cariño cualquier conocimiento que tú quieras adquirir en el mundo por ejemplo sea cómo hacer una tortilla cómo empatar un tubo en una plomería o cómo hacer una operación a corazón abierto tienes que buscar la información que habla sobre eso si tú quieres conocer por ejemplo las ideas que mueven a nuestro movimiento las ideas con las que lo fundamos nuestras aspiraciones lo primero es entrar al blog somosmascuba.com buscar ideas y principios y ahí está nuestro argumentario político en educación en cultura en deporte en salud en ciencia en ejército ahí está resumido en parrafito si después no estás de acuerdo con esas ideas podemos debatirlas podemos discutirlas las podemos enriquecer además con tu punto de vista pero obviamente no puedo explicarte nuestro programa en pocas palabras pero si has seguido la dieta básicamente al menos tienes una noción del país al que nosotros aspiramos pero bueno te escucho cualquier otra inquietud si perfecto todo eso está muy bien queremos un cambio para el país que debemos hacer bueno el primer paso unirnos unirnos como eso suena utópico pero es la realidad unirnos como mismo están unidos los comunistas organizados donde cada cual tiene un puesto no es la respuesta no es esa respuesta no no la respuesta es la que yo la que yo entienda tú eres dueño de la pregunta yo soy dueño de la respuesta cómo tú te haces oír a esa gente porque en Cuba en Cuba no se habla de política en Cuba no hay aspiraciones como tú eres un niño que tú ya no cuando yo sea grande voy a ser presidente de mi país ¿sabes lo que te quiero decir? perfectamente esa es una de las grandes dificultades que enfrentamos tú preguntabas ¿cómo te haces oír? bueno yo mago no soy en todas las dictaduras hay un problema muy grave de información porque no hay medios no hay acceso masivo a internet entonces la pregunta no es cómo hacerlo sino qué puedo hacer en este minuto lo que yo tengo es un teléfono conectado a internet y esa es la tribuna que yo utilizo para conocer personas como tú claro y eso yo no lo puedo resolver porque yo no puedo poner internet a Cuba pero los mensajes que recibo después de cada directa desde Cuba me dicen que hay mucha gente que se conecta y que ve las directas claro en Cuba no hay internet pero cada vez que Cristiano Ronaldo echa un gol se entera todo el mundo entonces la gente va a la wifi paga dos dólares y lo mismo va a la pelea de la UFC que busca migatica.com o busca al último del chocolate o lo último de coquito y el negrito entonces a veces me pregunto si la cuestión es la falta de internet o la falta de cultura e interés político por resolver las cosas el poquito que haya hay que usarlo entonces en ese sentido hago lo que puedo si pudiera hacer más haría más pero esta es la tribuna que puedo utilizar por el momento pues estamos bien lejos del cambio así por ese método bueno ¿cuál tú me sugieres? no, no, no solamente estaba haciendo esa inquietud tenía esa inquietud de cómo necesitamos todos los cubanos tenemos sede de cambio ¿verdad? y necesitamos yo quiero votar por ti comparto totalmente tus ideas gracias compadre muy bien ahora el asunto está Willy que esto lo que no puede ser es un jurado en el que por ejemplo tú o gran parte del pueblo está en la grada teniendo una actitud inquisitoria si es que la palabra existe pero espero me entiendas con respecto a lo que por ejemplo hago yo o hace otra persona o sea Eliezer ¿cómo vas a lograr esto? ¿cómo vas a cambiar aquello? ¿cómo vas a hacer? porque tú y yo tenemos la misma potencialidad dos manos un teléfono unas ideas entonces yo lo que creo es que tenemos es compartir la responsabilidad entonces si yo conozco a 200 personas mira ahora nos están viendo aquí casi 300 personas y yo estoy tratando de convencer a esas 300 personas de un grupo de cosas ahora a lo mejor tú conoces a 10 personas que yo no la conozco y tú puedes hacerle llegar también mis ideas las tuyas las de mucha gente que las está expresando aquí y si cada cual hace eso a lo mejor llegamos un millón por ejemplo ya tú votaste en la plataforma que creamos no 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 discúlpame te he seguido dos o tres veces y solamente tenía eso o esa inquietud porque personalmente yo veo esa gente muy grande a la altura de como ellos dirán no voy a elegir a Eliezer lo voy a poner aquí para que voten por él o conmigo pero te voy a explicar cómo es ese mecanismo que es muy sencillo tú sabes por qué Eliezer hoy no está en el parlamento cubano o por qué Eliezer hoy no está haciendo leyes o proponiendo leyes o por qué Eliezer no está expresando estas ideas en los medios en Cuba porque las personas que están sufriendo la situación que tiene Cuba no lo han puesto ahí tenemos ya que hay que hablarnos claro hermano en Cuba hay un proceso eleccionario lleno de de 20 mil trampas pero si se une el canal del cerro completo y ahí en la calle dicen queremos a Eliezer allí o queremos a Rosa María allí o queremos a Oscar Elías Visea allí oye Eliezer va para allí porque nadie va a ir a meter presos en un municipio entero ni a 100 mil personas ni a 20 mil médicos ni a 20 mil carpinteros ni a 10 mil albañiles eso no lo va a hacer ningún país entonces si la gente no lo hace y le sigue preguntando a Eliezer que no es mago cómo va cuánto dinero tiene Eliezer ahora mismo Eliezer Ávila tiene en su tarjeta 71 dólares esa es toda la fortuna con la que cuenta Eliezer Ávila 71 dólares y el día 26 tiene que pagar 1300 de retras cuánto dinero tiene el partido comunista en cuántos bancos del mundo cuántas reservas nacionales tienen para usarla a su disposición cuántos millones de empleo generan y deciden sobre eso cuántas universidades cuántos profesores en el mundo colados en otras universidades haciendo su trabajo más de 200 embajadas en el mundo de verdad tú crees que Eliezer Ávila con 71 dólares puede tumbar un sistema de esa naturaleza vamos a dejar de ser ingenuos eso solo lo podemos hacer o con recursos o con una gran multitud de personas decididas a cambiar si no ni yo soy superman ni el otro superman ni Fidel fue superman ni Maceo fue superman ni Martín fue superman en cada momento de la historia el que logró cambiar algo estuvo precedido estuvo acompañado de en el momento lo mejor de la de la cubanía que estaba ahí si no no se puede hacer entonces hay que estar informado hay que leerse todas las cosas salió una plataforma para apoyar el no todo el mundo para allá vamos a apoyar el no y hay que participar porque si nos ponemos nada más que a exigir yo mañana renuncio y digo bueno mira búsquese otro para dirigir Somos Más y me siento a la computadora a preguntarle a ese otro que ponga porque yo déjame decirte yo no sé si seré bueno liderando pero criticándose un caballo ahora cuando pongan al otro vamos a suponer que te eligen a ti Willy preside Somos Más y te empiezo a mandar correos y te empiezo a mandar mensajes oye tengo para ti a ver dime dime Willy cómo es que tú vas a qué derecho tengo yo de exigirle a Willy si a fin de cuentas Willy es igual que yo un joven de esta generación lleno de ideas de proyectos de cosas lo que yo no tengo que hacer es ver cómo ayudo a Willy Willy en qué me puedo ayudar cómo me puedo unir yo tengo a 10 chamacos en el barrio que saben pintar un cartel o tiran un papel por abajo de la puerta o participan seriamente en la asamblea del barrio y se paran y dicen yo no quiero ese proyecto de constitución porque yo quiero pertenecer a otro partido yo quiero votar por otro presidente yo quiero que Eliezer Ávila esté en el parlamento de Cuba eso es lo que tenemos que hacer no es tan difícil pero es un poquito que tenemos que hacer cada uno es la visión que yo tengo y estoy seguro que tú que además tienes cara de ser una persona seria e inteligente te das cuenta que esto no obra de muchos simplemente me has dado la respuesta que esperaba te hace falta como tal una cifra de gente apoyándote para que esa gente te tomen en cuenta por supuesto así se mueve la política en el mundo entero ahora mismo por ejemplo López Obrador en México fíjate todos los que estaban en contra de López Obrador no vamos a hablar vamos a tomar el fenómeno político fíjate yo estoy en contra de López Obrador vamos a estar claros no me parece que López Obrador sea la solución para ningún país ningún comunista pero López Obrador un líder supuestamente de la clase más baja en fin ¿quién tiene más dinero? ¿el PRI o López Obrador? ¿el PRI tiene más dinero? el PRI tiene más poder el PRI tiene más experiencia el PRI tiene más escuela ah ¿pero qué tuvo López Obrador? una multitud de mexicanos decididos a cambiar las cosas ellos tendrán sus razones las tendrán la violencia la inseguridad la pobreza lo que lo hizo perfecto muchas veces cuando la izquierda toma el poder también es por culpa de la derecha que no atiende a tiempo un millón de problemas ahora te lo quiero poner como ejemplo político no de ideología el ejemplo político es que un montón de personas dicen oye yo quiero que esta persona lidere el país y lo apoyan y lo siguen y lo defienden ahora si tú estás en Cuba y tú estás de acuerdo conmigo y tú eres vecino mío y tú ves que están yendo con mi mujer embarazada con todo seis mujeres amenazadas y a la casa y tú no dices nada y tú estás viendo que no somos una familia honrada y trabajadora que nunca nos hemos llevado un par y estás viendo como llenan un camión con nuestra ropa con nuestras pertenencias con nuestra taza de tomar leche con nuestros libros con todo lo que nosotros tenemos coño y tú no eres capaz de decir nada tú ves que hay una reunión en el barrio y nos ponen a seis policías al lado listos para caernos a golpe y tú no dices nada entonces hermano la culpa no es de Eliezer la culpa es tuya porque Eliezer solo no puede ahora coger mándenme 20 boini rojos para acá que yo soy Bruce Lee y le voy a caer a patadas y le voy a caer a piñazos y le voy a hacer no porque mientras el otro está practicando las patadas yo estoy leyendo para entender cómo funciona la economía de mercado cómo se toman buenas medidas cómo se hacen buenos pactos internacionales cómo se desarrolla un país estoy fortaleciendo el cerebro porque es lo que yo sé utilizar yo no sé qué le hago para nadie entonces como único vamos a lograr eso es cuando estas directas que la están viendo tantas personas en Cuba que las reparten en el paquete y le llegan a su casa hay que decirlo claramente yo estoy loco por ver un video que pongan en internet que una persona separe en la asamblea del barrio y diga permiso bien yo soy miembro de un pacto yo voto porque este proyecto de constitución no siga adelante y que todos los partidos políticos un pacu somos más el otro el otro el partido liberal y el partido comunista también también porque hay una pila de comunistas en nuestra sociedad y no los vamos a reprimir no les vamos a hacer lo mismo que han hecho con nosotros pero que la constitución sea un proyecto escrito por todos por todas las manos blancas negras joveras mosaicas gay de los que son heterosexuales los que son cristianos ortodoxos los que hacen orgías todo el mundo todos los cubanos porque a fin de cuentas todos todos comemos todos trabajamos todos somos padres madres familias entonces eso es tan difícil eso es tan difícil es lo que yo me pregunto si si lo veo difícil porque muchos si están viendo tus directas en Cuba te están apoyando igualmente que yo y muchos aquí pero como proponemos otra propuesta donde tenemos un ELIES que está no sé si nos van a desaparecer bueno por el momento bueno fíjate a mí me han hecho muchas cosas no me han logrado desaparecer y entre más personas nos siguen menos nos van a desaparecer entre más público somos menos nos van a desaparecer ya si tú apareciste en esta directa hoy desapareces mañana porque todo el mundo sabe quién tiene la culpa entonces lo que hay que hacer es salir del closet y expresarse y salir adelante voy a llamar a otra persona Willy pero estoy súper encantado de haberte conocido y únete somos más entra a la plataforma y vota no y participa con nosotros y y también invéntate tus propios proyectos siéntate en un papel y un lápiz en la mesa y bueno ahí está qué yo puedo hacer fíjate a veces no hay que publicarlo en Facebook ni hay que decírselo a nadie pero tú puedes empezar a hacer tu propia célula una célula tuya con tus amigos con tu a lo mejor fíjate yo no te pido ni que tú confíes en mí vaya no confíes en mí confía en ti en tus amigos en tu familia en tus primos y empieza a crear una célula secreta para incluir de alguna manera no para poner una bomba que vaya a matar a un cubano inocente porque los culpables muchas veces no son los que pagan los platos pero sí para poner ideas en la cabeza de las personas y para lograr que las manifiesten que se expresen que se vean de alguna manera oye gracias a Willy gracias que tengas buenas noches gracias hermanito por aquí me dicen llama Elian donde está Elian dice Augusto Reyes eso se llama Elian no lo ignores más pero si estoy hablando con una persona como voy a llamar a otra ahí tengo que esperar a terminar a ver donde está Elian dice Raúl Almanza llámame vamos a llamar a Raúl Almanza yo llamo al que veo aquí The guest The client The live video invitation me dice Raúl Almanza que lo llame y lo llamo y no acepta Iván Tamayo por favor llámame vamos a llamar a Iván Tamayo ya descubrí el truquito la historia es dejarle el dedo puesto a Raúl hola hola buenas noches Elian ¿cómo estás Iván Tamayo? tú tienes una cara de inteligente el carajo no no tengo cara de inteligente pero bueno lo que tengo es un poco de experiencia y gracias primero voy a agradecerte poder conectarme poder hablar hace rato estaba siguiendo tu directa pero bueno no había tenido la oportunidad uno trabaja y bueno etc ok a lo que iba sí yo fui opositor en Cuba durante varios años lo conocí a usted pero lo conocí solo de vista yo iba a la embajada americana yo pertenezco aún al partido solidaridad democrática y con respecto a todas esas cosas que usted está hablando lo veo perfectamente lo veo bien bueno ahora desde aquí desde mi punto de vista no quiero criticarlo para nada el motivo de amarlo es darle una de las ideas algo de lo que se promovió en Cuba hace muchísimo tiempo algo que que fue una muy buena idea y era la unión de los partidos de hecho yo participé en ella en la primera unión que se hizo en Cuba de dos partidos solidaridad democrática y liberal cubano ahora lo importante de todo esto es que se una el pueblo de Cuba como se una el pueblo de Cuba de la manera que tú lo estás haciendo pero hay una cosa que es bien importante se trata de que no importa quién sea cabeza de león y cola de ratón aquí lo importante no es un nombre tu nombre es bien respetado Eliezer Ávila y somos más bien bueno cada cual crea su nombre su expectativa y tú eres una persona que lo ha elevado está promoviendo todo está muy bien ahora debería enfocarte un poco y lo que hago es pidiéndotelo o que al menos veas ese punto de vista no como una crítica que veas el punto de vista de unir tu partido junto con los demás que no sean varios partidos que es lo que siempre se quiso que sea un solo partido que sabes lo que es importante que eso es lo que va a acabar con el castrismo en Cuba con lo que va a acabar con aquello allá con lo que va a destruir todo de que manera hay una una cuestión muy curiosa ahora que tú dices eso primero que yo estoy plenamente de acuerdo contigo no tanto en el sentido de disolver todos los partidos y crear uno porque los partidos existen porque existen diferentes formas de pensamiento entonces si yo mi pensamiento es socialdemócrata o es conservador y yo no estoy de acuerdo ni con el aborto ni con el matrimonio o no sé qué a lo mejor hay otro partido que tiene otras ideas o sea yo no no creo que se vaya la gente a homogenizar como está el partido comunista pero sí creo que podemos no disolvernos pero sí unirnos unirnos en una plataforma unirnos en un frente y para eso fue que nosotros promovimos las elecciones dentro de la oposición ¿por qué? porque hay más de 300 o 500 organizaciones de oposición pero esa unidad tiene que liderarla alguien y nosotros tenemos que tener una alternativa a Díaz-Canel nosotros tenemos que tener nuestros candidatos nuestro gobierno el gobierno que va a sacar a Cuba de la crisis y hay que decir este va a ser el ministro de economía y hay que demostrar el currículo que tiene ese señor que sabe más economía que Esteban Lazo y que Machado Ventura y que el otro y este va a ser el que va a estar por Díaz-Canel ¿por qué? porque sabe más que Díaz-Canel de derechos humanos porque sabe más unir al pueblo de Cuba porque tiene una visión mucho más integradora y más decente entonces eso hay que elegirlo porque si no José Daniel va a creer que él es el mejor líder de la oposición Eliezer Ávila va a creer que es Eliezer Ávila Rosa María que es Rosa María Rodile no está de acuerdo con ninguno de los tres ni con los 20 ni con los 100 entonces ¿cómo se resuelve eso? si este no le habla a aquel el otro le habla con elecciones yo estoy dispuesto a someterme mañana por la mañana al escrutinio de todos los cubanos que quieran votar no sabemos cuánto pueden ser el pueblo de Cuba tiene muchas ganas de elegir algo entonces vamos a someternos vamos a someter un programa con unas ideas y que voten todos los de adentro que quieran votar y todos los de afuera que quieran votar y vamos a legitimar un frente a lo mejor de 500 organizaciones elegimos 10 o 20 porque también hay 500 organizaciones pero 300 es una persona una persona y tú lo sabes que estuviste en partidos y en cosas históricamente que ya yo fui de tal cosa yo soy el partido tal cosa en Cuba pero ¿dónde están los miembros del partido los estatutos los programas donde se reúnen donde el pueblo los puede ver entonces a veces es un nombre entonces esto va a limpiar a separar el tigo de la paja y a definir realmente cuáles son las organizaciones cuáles son los proyectos cuáles son los programas pero ¿sabes qué? algo tan lindo como eso como unas elecciones democráticas en la oposición nunca vi tal oposición nunca vi tanta saña nunca vi tantos ataques como cuando propusimos lo más lógico lo más normal lo que más sentido común le vemos en el momento es que el pueblo elija a sus líderes de oposición pero tú perdón tú tenías conocimiento de que sí que sí hubieron dos partidos que decidieron incluso hace cuatro años ya cinco años fueron que se hicieron este tipo de elecciones que dos partidos promovieron que en Cuba se movieran se unieran todos los partidos opositores para llegar a un a una masa realmente que es lo que andábamos buscando en ese entonces si tuve conocimiento y te digo más ¿cómo se llama el partido al que tú pertenecías? Solidaridad Democrática y Liberar Cubano bueno yo creo yo creo Elton Maceda Elton Maceda Palazzo se llama no estoy seguro Johanna lo tiene por ahí pero hubo dos organizaciones en Cuba que fueron las únicas que respondieron al llamado y dijeron que sí que estaban de acuerdo en participar en este frente común y creo que una de ellas fue la que tú me estás hablando por el nombre pero fueron dos entonces las que supuestamente son las más importantes las que más presencia tienen en las redes sociales las que más tal cosa realmente hicieron oídos sordos ni siquiera se dignaron a responder a decir no mira yo no quiero participar por esto y por esto es como como si no existiera la propuesta casualmente todos los días me llegan a mí para que yo firme para que yo apoye para que los movimientos se sumen a campañas y a propuestas que ellos hacen entonces me parecía una falta de respeto yo creo que si hubiéramos hecho unas elecciones en la oposición hace 10 años o hace 20 o hace 30 ya tuviéramos un criterio político un grupo de personas a quien seguir alguien que podemos elegir igual cada 4 años porque déjame decirte la oposición también gobierna la oposición gobierna indirectamente aunque no sea gobierno ¿por qué? porque la oposición también está en el parlamento o debería estar donde se hacen las leyes donde tú promueves la oposición impulsa muchas leyes en el mundo fiscaliza las inversiones que hace el gobierno es la contraparte para medir de verdad si las cosas están funcionando si no están funcionando con respeto con decencia con altura política entonces hay gente que cree que si tú no eres gobierno no sirve para nada lo que hagas no la oposición es un papel muy importante al punto que incluso la oposición de Cuba que nunca la han dejado ser ni siquiera verdadera oposición política dentro del país muchas de las ideas que se han propuesto que se han defendido el gobierno después que ya eso forma parte de las ideas de mucha gente en el pueblo las han implementado y se han atribuido ellos mismos el mérito como si fueran ideas de ellos y eso ha partido y ha sido campaña siempre de la oposición entonces directa o indirectamente tenemos que elegir la mejor oposición que podamos profesional vaya que los políticos de oposición en Cuba se confundan puedan ser políticos en cualquier país del mundo no podemos seguir teniendo una posición tan deprimida en ese sentido y para mí las elecciones es algo fundamental para lograr esa unidad de la que tú hablas pero estoy dispuesto a unirme bajo cualquier circunstancia nos unimos en la MUA y nos unimos en todos los proyectos que hay eso está perfecto y lo veo súper bien yo sé que estás promoviendo todas esas cosas sobre la unión y todo eso ahora es bien importante que no importa lo que pase no importa si se hacen unas elecciones o no yo sé que las elecciones que estás pidiendo son bien buenas que necesitas pedir las elecciones para ver quién sea un presidente en estos momentos en Cuba será imposible totalmente tener una presidencia en partidos opositorios lo primero es que no van a estar de acuerdo como te estoy diciendo hace hace rato ahora que si oye no escucho oye no te escucho Iván oye se cayó la llamada con Iván no lo escucho Iván si estás por ahí comento de nuevo porque la última parte no se escuchó yo no lo escuché por lo menos y no se vio tampoco llama Elian y donde está Elian Elian vamos a llamar a Elian a ver si no tiene la cámara activada que pillo que pillo activa la cámara Elian para llamarte estoy intentándolo pero no tiene la cámara activada ¿sabes lo que es? si Alicia ahí lo estoy llamando pero no no creo que sea Elian ni mucho menos pero mira mira toco a Elian nada más sale ping el comentario y bloquear no tiene la cámara activada Elian o quien sea que quiera hablar cierra el perfil en la computadora y entra por el teléfono y comenta te llamo sin problema es capaz que sea el mismo Marrero que tiene como 20 perfiles ahí lo veo con el de Flavia no tienes que tener solicitud Elian no, no no es que responda es que no tiene la cámara activada cuando una persona quiere que lo llamen la cámara me sale activada bueno ya está bueno con el tema de Elian porque no va a activar la cámara es una jodera voy a llamar a a Duny Turro se me cayó Iván hola mi hermano al fin creo que tengo el récord de llamas me di en el chat oño como te da la cosa maestro oye ese apellido tuyo ese apellido tuyo no lo había visto no, ya habíamos hablado una vez hace tiempo yo sé que que tienes mucha gente y tú sabes es difícil recordarse a todo el mundo estoy tratando de memorizar porque varias de las varias personas con las que he hablado primero quiero hablar sobre la señora del pelo rojo que habló al principio ya hace un ratico ella dijo que ella vino de Cuba para acá por hambre y no por política eso es algo en lo que el régimen de Cuba ha tenido mucha eficacia con las personas en confundirlas en tratar de que las personas crean que son un emigrante más económico de otros países todos esos cubanos que están confundidos por favor que no lo sigan haciendo todos nosotros estamos aquí por política ¿por qué? por políticas erradas socialistas donde han destruido tú sabes la empresa privada todo eso ha hecho que el país sea pobre y todo todo ha sido como el hijo de malas políticas y del régimen de Cuba eso es algo que deberíamos entender todo y los que no lo entienden deberíamos tratar de hacer lo que lo entiendan no vinimos porque eso es el discurso que siempre ha dicho Fidel en Cuba el fallecido Fidel el régimen que nosotros emigramos no por problemas políticos sino por problemas económicos a esas personas hay que recordarle que Cuba antes de antes que ellos llegaran a Cuba Cuba tenía problemas como todos los países ningún país es perfecto creo que lo único perfecto si es que existe es el paraíso de Dios que dicen en la iglesia teníamos defectos pero era una Cuba próspera donde las personas tenían libertad para desarrollar toda su capacidad ¿me entiendes? entonces gracias a estos individuos echaron para Cuba para atrás con todas sus estupideces y todas sus cosas el otro muchacho que te llamó después estoy tratando de recordar todas las personas que han hablado contigo el otro muchacho que llamó después con ese pesimismo y con esa actitud obviamente ningún proyecto en la vida no va a llegar a ningún lado porque si tú dices esto no se va a poder hacer ¿cómo vas a hacer esto? no se va a llegar a ningún lado segundo el problema de los cubanos también es que Fidel le ha metido el régimen le ha metido en el cuerpo la vacuna tú no eres un elegido de Dios tú eres un muchacho inteligente que está tratando de crear algo en lo que cree y en lo que tú crees que es más justo pero tú no eres tú no eres un dios tú solo no vas a poder hacer nada entonces si todo el mundo viene con el dedo a criticarte ¿por qué tú no haces esto? revisa cada cubano y en eso me incluyo yo tiene que revisarse ¿qué estoy haciendo con mi país? no venir con el dedo tú estás haciendo demasiado ¿cuántas personas tienen en un chat hablando de política con los apáticos que son los cubanos hoy en día porque hay que decir la verdad la mayoría de los muchachos hoy en día de la juventud hoy en día son apáticos eso es otra cosa en la que el régimen ha logrado tú sabes nos está ganando porque todos los que no están metidos con ellos en la idea comunista que si son bien apasionados defendiendo su comunismo indefendible entonces son apáticos y de cierta manera están colaborando con ellos ¿quién tiene en el chat 242 personas hablando de política a qué hora son? a las 11 y 10 de la noche eso es lo primero que hay que ver entonces en vez de criticar no, que digan ideas sí, para que te den ideas nuevas o cosas que de repente tú no sepas lo que pasa es que están adaptados a lo que Fidel le dijo toda la vida que él era un súper dotado que podía hacer todo y que era un tipo tú sabes en engaño nada más y tú sabes eso es la cosa que quería decir lo otro las personas que están aquí no sé qué siguen haciendo defendiendo el comunismo porque ese socialismo que todos mira todas las personas que están aquí porque en Cuba de todas maneras uno puede entender que hay una que otra persona que esté confundida pero que vive aquí que está viendo tú sabes es hipocresía nada más yo fui para Venezuela como en el 2004 2005 y yo pude apreciar el cambio cuando el régimen de Hugo Chávez fue agarrando control sobre la situación y cada vez fueron cortando más la libertad de los individuos de la empresa como el país se fue deteriorando deteriorando hasta el desastre que hoy es en día Venezuela entonces cuántos ejemplos hay que ponerle más a las personas en el mundo entero de que el socialismo no funciona qué más quieren ver o sea yo no entiendo que hay que no entiendo tú me entiendes entonces lo otro bueno y aprovechando aprovechando Dani hay una cosa que yo creo que es que a pesar de todo nos llevan ventaja en muchas cosas hoy tú viste tú viste algún pedacito en la entrevista de Díaz Canel yo yo lo vi yo lo vi ok olvídate de lo que dijo olvídate de sus ideas una pregunta que te hago cómo se veía la entrevista televisivamente cómo se veía Díaz Canel no la vi completa vi un pedazo el pedazo que vi como si viste una foto lo que quiero que reflexionemos juntos es en el tema de que hasta para mentir ellos son profesionales no no claro claro son personas que una mentira que es una mentira tan obvia ellos están tan preparados que a la gente hasta los confunden de hecho fíjate si tú obvias lo que él dice el tipo parecía un presidente el vestuario la silla la manera los códigos dramatúrgicos de de cómo hacer la entrevista la calma con la que respondía la pose o sea la seguridad en sí mismo ellos son mentirosos de escuela entonces usted si un mentiroso de escuela se enfrenta a alguien que está teniendo razón pero lo dice desorganizadamente lo que hace es bulla tiene un mal aspecto no está claro de lo que está diciendo realmente la mentira va a seguir ganando porque no nos queda de otra que profesionalizarnos y hay que llegarle a todos los espacios que son importantes en el mundo en el mundo del poder que es un mundo desconocido para la mayoría de nosotros por eso es que nosotros nos cansamos de decir las cosas y después vemos que va Margaret Chan o va la OMS que se yo y felicita a Cuba porque tú dices bueno pero esa gente en qué mundo están en qué mundo están en otro mundo en un mundo que nosotros no conocemos en un mundo al que nosotros no vamos a poder acceder mientras tanto no seamos los suficientes y estemos suficientemente organizados para que nos escuchen y para tener un voto ahí entonces por eso me da la impresión de que no podemos seguir perdiendo el tiempo en eso que tú estás diciendo en el tema de diluirnos en una cosa en la otra tenemos realmente a esta altura de Lining ya no podemos tener dudas de cuál es el mejor sistema eso es una cosa que no le cabe en la cabeza a nadie para dónde salen los cubanos para Corea del Norte para dónde salen los cubanos para la hermana República Bolivariana de Venezuela bueno los que se van de misión que después de ser tan gris en la selva algunos no se ya no quieren ir claro entonces si tenemos ya si estamos convencidos de lo que queremos entonces podemos caminar pero si seguimos discutiéndonos el pollo y el huevo o el agua tibia es perder el tiempo otra cosa que me recordé ahora que la señora dijo que muchos cubanos que piensan como nosotros tienen diferentes puntos de vista yo soy yo soy de las personas y es algo muy personal mismo que piensa que nosotros si tenemos que tratar de ir a Cuba es mi punto personal tratar de ir a Cuba ¿por qué? porque cada vez que tú vas a Cuba aunque usted no lo crea con cada persona que tú puedas hablar aunque tenga que discutir y perder el tiempo es aunque sea le está sembrando la duda lo otro nadie es ciego tú vas a Cuba y las personas a tu alrededor ven cómo tú estás cómo tú estás viviendo en qué condiciones tú vas y tiene que sembrar la duda adentro ahora si tú te aíslas y no vas y no quieres saber nada de Cuba eso es como tener una mujer que uno acusa a una mujer mientras menos amiga tenga mejor para ti porque la tiene más dominada ¿tú me entiendes? entonces yo soy de las personas que estoy en contra estoy igual que tú pienso igual que tú que el bloqueo lo deben quitar por la simple razón que le sirve de pretexto al gobierno de Cuba yo estoy de acuerdo con eso mientras más intercambio haya con Cuba más visiones se van a abrir más personas van a pensar diferente o por lo menos se le va a sembrar duda que la duda la duda es el principio de un cambio desde que una persona empieza a dudar en lo que piensa ya está ya está abriendo el camino a otra opinión a un cambio ¿tú me entiendes? Dani ¿en qué parte estás viviendo? yo vivo aquí en New Jersey bueno ¿sabes qué? se pospuso por problemas personales que tuvo el organizador Román Vergara yo debía estar en New Jersey este fin de semana o sea el sábado y el domingo desde el viernes teníamos pronosticado hacer un evento un encuentro con la comunidad cubana de New Jersey pero ya yo tenía la maleta hecha Román que es un es un buen hombre un amigo y cualquiera tiene un problema tuvo determinados asuntos personales en su casa que yo me iba a quedar y todo eso y me comunicó que iba a posponer una o dos semanas del encuentro pero dentro de unos días voy a estar por allá por New Jersey así que mira estás pendiente de la página para conocernos para tomarnos un café claro no, claro que sí igual que otra cosa nosotros debemos apoyarnos en todo lo que sea porque como hace un rato explicaste que tenías 71 dólares en la cuenta bueno aquí nadie es rico aquí todo el mundo sabe que todos somos personas trabajadoras que de hecho que es así que hay que pagar las cuentas lo que sea en un alojamiento de una casa en lo que sea así ya se está apoyando el movimiento cualquier cosa que te haga si te hace falta quedar en mi casa aquí está humildemente o no tú porque eres el más famoso el más el más televisivo se puede decir cualquier otra persona que venga a algo político se puede quedar en la casa y así es suelto todos los cubanos un café un almuerzo cualquier cosa que se brinde es un granito de arena apoyando el tú sabes el movimiento porque definitivamente esto es algo que uno hace por amor no por ningún beneficio económico ni nada lo otro las personas que están ahí tú no tienes que explicarle si tienes 71 dólares mil dólares o tres mil dólares si tienes cinco mil dólares ha sido con tu esfuerzo con tu trabajo con tu inteligencia para hacer las cosas perfecto no tienes que tú sabes ya eso de esa bobería de humildad que están todo el tiempo en Cuba diciendo yo sé que hay que decirlo para que la gente los que están confundidos no o sea no estén pensando boberías de que ah que el imperio te paga y lo que sea pero los que sí los que sí se han enriquecido ilícitamente ha sido el gobierno de Cuba robándonos a todos los cubanos lo otro que yo hablando de lo que dijo Díaz-Canel yo quisiera preguntarle a él él dice que está en contra de que las personas se vuelvan ricas tú me entiendes que no haya como fue que dijo que no haya concentración de la riqueza entonces Díaz-Canel está muy confundido lo que el pueblo cubano necesita es igualdad de leyes para que cada persona explote su capacidad no necesitamos igual tú sabes ser pobre es todo porque si tú trabajas 15 horas tú tienes que tener el dinero de esas 15 horas que trabajaste si yo trabajo 8 pues trabajo 8 lo que hay que tener es igualdad en leyes que todos tengan la misma igualdad para tú sabes para 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 echar para adelante entonces por qué no habla si ya está que no sea tan hipócrita si él está en contra del enriquecimiento la concentración por qué él no dice entonces que los monopolios del estado que tienen en Cuba como la cervecería cristal y bucanero que son monopolios empresariales del estado ahí tienen el ciego montero del agua los habanos el ron tienen la riqueza concentrada en esas empresas por qué no hacen leyes en contra de los monopolios para que todo 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 cubano que no sé que haya estudiado química pueda hacer un ron o haya competencia libre ¿me entiendes? bueno al final son bien hipócritas a mí me parece que esa tesis de luchar contra la acumulación de la riqueza es luchar contra el desarrollo porque ¿qué es el desarrollo si no la acumulación de riqueza? la capitalización de un país o sea que un país cuente con los recursos suficientes para enfrentar huracanes ciclones el deterioro de la infraestructura inmobiliaria de la infraestructura vial de los trenes de todo capitalizar el país que es contar con los fondos suficientes para que las cosas funcionen implica per se una acumulación de riqueza y cuando digo capitalizar el país pienso que el país somos todos entonces si yo soy más rico y tú eres más rico el país es más rico y si tú haces una fábrica de refrescos ¿en qué provincia tú eres? yo soy de las villas yo soy guajiro de las villas haces una fábrica de refrescos y a la gente de las villas le gusta tu refresco tú invertiste 10 mil dólares y al cabo de 3 años logras tener vendiendo refrescos en las villas 100 mil dólares ¿qué es lo lógico? que los tuneros también podamos tomar de tu refresco que los los pinareños también puedan elegir tu refresco dentro de muchos entonces lo más lógico es que tú abras una sucursal lo tengas transporte le puedas vender a la tienda en toda Cuba pero si los cubanos adoramos el refresco el dan y cola ¿por qué los alemanes tienen que privarse de tomar dan y cola? exacto vamos a exportárselo a los alemanes vamos a exportárselo y los políticos del mundo andan por ahí derribando esas barreras abriéndole fíjate va el gobierno con el avión lleno de empresarios a invertir aquí a invertir allá oye facilítale a mis productos a mis empresarios para que el país se enriquezca lo que tenemos que hacer es enriquecer a los cubanos ¿cómo tú prefieres a mi abuela? a pie por los canarreos y el fanguero del yaray o en un carro segura por esas carreteras que al final si el carro choca le sale una bolsa y que mi abuela con toda la vieja amiga de ella por todo el pueblo yendo al malecón a tomarse un café tú la quieres pobre o la quieres digna entonces a mí me asombra como había una pila de gente en el live ese diciendo viva Díaz Canel viva Fidel maravillosas palabras yo me imagino que serán troles que tienen ellos por ahí en universidades en lugares porque nadie en su sano juicio puede aplaudir que alguien le diga que no va a permitir la acumulación de riqueza porque la acumulación de riqueza es que si hoy tienes 20 pesos mañana tengas 40 si mañana tienes 40 pasado tengas 100 y cuando tengas 100 inviertas 50 y le puedas además comprar a tu hijo una mochila un par de zapatos no sé qué y no te mueras de hambre o sea claro que no tiene sentido no mira un ejemplo muy sencillo y la gente en Cuba lo puede ver en los lugares de playa o en La Habana donde va un poco más de turistas y eso tú ves los negocios de los cubanos porque a mí me han mirado eso cuando he ido a La Habana me han mirado cómo son de creativo y tú vas a restaurantes en La Habana y tú los ves al mismo nivel de restaurantes aquí sin tener un hundipo que le venda materiales tú sabes materiales de primera y tú dices tranquilo no hay problema está la niña ahí con nosotros debatiendo también entonces está con Lía ahí de la de la cura déjame si quieres está bien tranquilo voy atiendo a la niña pero Vichy y saca hola bebé ¿cómo estás? ¿qué tal que linda está bien esposa y le está enseñándola la niña oye Elías entonces me ha asombrado cómo personas en Cuba o me imagino que han llevado las cosas y lo que sea la hayan traído de Miami donde sea pero definitivamente es una traba que no si tú pudieras comprar los materiales en Cuba ¿cómo tienen los negocios de bonito? tú sabes al mismo nivel de aquí en Estados Unidos sin tener tiendas ni nada bueno algunos yo creo que están por encima algunos están por encima aquí hay negocios bastante modestos la verdad hay restaurantes en La Habana que no son un negocio solo al nivel de Europa o Estados Unidos son grandes negocios pero fíjate que lo complicado es que si mi papá intenta hacer eso si un repatriado intenta hacer eso si un opositor intenta hacer eso si alguien que vive fuera de Cuba intenta hacerlo entonces lo que nos encontramos es con una barrera legal una persecución un nivel de despotismo tremendo contra nosotros detrás de cada uno de esos grandes restaurantes de éxito muchas veces hay extranjeros amigos de dirigentes hay hijos y nietos de dirigentes hay funcionarios que están lavando dinero a través de esos negocios entonces la competencia no es justa la competencia no es sana porque yo con 103 dólares me abro una compañía y nadie me pregunta si yo le voté Obama o le voté a Trump a Trump cualquiera lo puede hacer exacto no y después y después que si son amigos después con el tiempo entonces si ya cambió la amistad o lo que sea preocupado porque le quiten el negocio no se puede invertir en Cuba con esos desamparos legales que hay porque tú vienes invierte 50 mil dólares 20 mil dólares lo que sea que lograste con el suel de tu frente y por un capricho de un loco de estos cambió la ley o no le dio la gana porque ni legal perdiste todo tu esfuerzo y todo tu dinero así por eso que Cuba no va a mientras esté en ella en el poder no va a pasar nada extraordinario para mejorar el país porque nadie con dos dedos frente invierte en una en un país donde la propiedad privada no se respeta entiendo entonces pero bueno el punto que te quería decir las personas que trabajan en esos negocios todas las personas que trabajan en esos negocios no quieren trabajar más con el Estado todas las personas se están yendo los poquitos negocios que hay las personas prefieren trabajar con el tú sabes en el restaurante o en la casa de alquiler antes de trabajar con el gobierno entonces ahí te da una muestra más de que la propiedad privada y y el esfuerzo tú sabes personal de las personas es mejor que que ese régimen que lo que hace es explotar a las personas cualquier persona en un restaurante en una casa de alquiler fácilmente en un mes cuantiplica el sueldo que le da el gobierno con mejores condiciones de trabajo tú sabes entonces por eso es tan importante que no permitamos que este proyecto de constitución salga adelante porque todo lo que hemos descrito todo lo que hemos conversado aquí tú y yo sería como apoyar que pase todo eso o sea es decir ahora si no hay esperanza si ya lo ponemos en la constitución que siempre los mismos van a tomar las mismas medidas van a tener los mismos resultados ahí si es de apague y dale porque imagínate tú que esperanza podemos tener cuando la propia constitución reconoce la discriminación contra los cubanos reconoce que los cubanos jamás vamos a ser profetas en nuestra tierra reconoce que una familia y sus amigos van a liderarnos por siempre entonces me parece absurdo oye un millón de gracias por estar en la en la directa ya viste que le toca el sueño a la beba que yo le doy un poquito de espacio he disfrutado mucho conversar contigo y me alegra conocer a jóvenes como tú que tienen muy buenas ideas y y que las expresan además con tanta claridad ¿qué edad tú tienes? eh 35 voy a cumplir 36 ahora es 20 de octubre el día de la cultura cubana por cierto ¿y por qué yo parezco más viejo que tú? eso debe ser que me llevas me llevas algunos vistecitos por delante pero ya emparejaremos yo no creo que te veas tan viejo tampoco pero a lo mejor los visteces por delante si en esa parte si te llevo porque llevas un poco en Estados Unidos oye un abrazo bien grande hermano si oye no escucho se cayó bueno realmente muy buena intervención de Dani seguimos el miércoles seguimos el miércoles un abrazo bien grande a todos gracias por estar ahí y voten vayan a la plataforma den su voto pongan su nombre ayúdennos en eso está Lieti Rachel Reyes por ahí saludos Lieti todo mi mi admiración mi cariño mi abrazo Lieti que bueno tiene una beba preciosa con José Daniel es una muchacha joven pero también sacrificada luchadora así que le mando mi mejor abrazo ella quien más que ella para saber el verdadero significado de muchas de las cosas que estamos que estamos hablando aquí tenemos que tomar un café pronto gracias a todos muchachos por estar ahí nos vemos el 22 en el evento de los influencers cubanos mañana tengo en el programa cubano la verdad detrás del éxito a un un joven cubano que no los voy a adelantar mucho pero es toda una una eminencia una revelación para seguir sintiéndonos cada día más orgullosos de ser cubanos y de lo que podemos lograr cuando se nos da un poquito de libertad estos jóvenes estos caballeros estas damas que estoy entrevistando en el programa la verdad detrás del éxito son la muestra son la prueba palpable de lo que podemos hacer los cubanos con un poco de libertad así que lo hago con un orgullo tremendo porque conozco gente extraordinaria y yo siempre amé a mi nación y a mis raíces y a los cubanos pero en la medida en que conozco más cubanos grandes buenos ese amor crece crece cada día más gracias a todos muchachos y nos vemos nos vemos el miércoles y nos vemos